Muy bien, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Buenas tardes, muchas gracias por su participación, su asistencia. Espero que puedan sacar mucho provecho. Estamos en este evento, el evento sobre simposio sobre la bipolaridad, condición, espectro o trastorno. Bueno, vamos a ahora a dar un tiempo, son las cuatro en punto, gracias a todos por su puntualidad. Vamos a dar un breve, unos breves minutos, vamos a esperar hasta las cuatro y tres para poder comenzar la sesión. Mientras tanto, algunas indicaciones, unos consejos y unas indicaciones. Muy bien, primero que nada, quiero comentarles de que este es un evento en el que es completamente gratuito, completamente sin ninguna intención de lucro ni ninguna otra intención más que la de presentar el tema, debatirlo y poder expandir los conocimientos. Les agradezco a todos por su interés. Este es un evento también sin necesariamente una certificación y agradezco que puedan, pese a ellos, estar acá presentes e interesados. Muchas gracias. Este evento va a tener el horario siguiente. Vamos a presentar brevemente el evento, como lo estoy haciendo ahora. Luego pasaré la exposición, la presentación al doctor Cabrera, quien nos presentará un poco la introducción al tema, qué es lo que vamos a discutir, cuáles son las preguntas que tenemos, ¿no? El doctor Cabrera es miembro de la International Bipolar Society y, bueno, colega y asistente y docente del Hospital Arco Herrera, quien siempre se muestra interesado por Bipolaridad y tuve el agrado de invitarlo y el honor de invitarlo para que pueda realizar esta introducción al tema y poder plantear unas cuantas preguntas para que se desarrollen con los siguientes tres ponentes. Para los siguientes tres ponentes, cada uno va a tener 45 minutos para desarrollar el tema. Ya los temas han sido expuestos y se van a repetir el título con cada una de las presentaciones para tenerla presente al momento de la exposición. Tenemos como primer ponente al doctor Santiago Estuqui Portocarrero, que va a hablar sobre la bipolaridad en la historia. Luego tenemos al doctor Bernardo Canuría, que va a hablar sobre el trastorno bipolar en niños y adolescentes, un reto diagnóstico. Y para finalizar, el doctor Nassir Gaemi, que nos acompaña desde Tufts University en Boston, que va a exponer sobre el espectro maníaco depresivo, su validez y sus características. Para la tercera exposición, bueno, todo va a ser en idioma español hasta la tercera exposición del doctor Gaemi, quien va a exponer en el idioma inglés. Para los que puedan y escuchar el idioma inglés, pueden continuar escuchando la ponencia en el canal donde están, o sea, donde se han logueado, donde han entrado al canal, donde han iniciado sesión y están en el Zoom, van a poder apreciar que como está, van a escucharlo en inglés, o sea, sin que modifiquen nada. Sin embargo, para los que deseen escuchar la ponencia en español, contamos con un traductor, y para lograr escuchar esa ponencia en español, tienen que ingresar en la parte de abajo, donde siempre, bueno, están las funciones de desactivar audio, activar cámara, compartir pantalla, grabar, etcétera. En la parte de abajo hay un botón de traducción. En ese botón de traducción pueden poner idioma español, y inmediatamente cuando estén en ese canal de español, va a sonar, va a sonar inmediatamente, bueno, cuando esté hablando el ponente en inglés, va a sonar, para ustedes, los que están en el canal de español, va a sonar la voz del traductor, que va a ser la interpretación, ¿no?, al idioma español. Muy bien. Vamos a deshabilitar el chat entre todo el público, para que no tengan distracciones durante la ponencia. Cualquier pregunta que tengan para los ponentes, la pueden ir poniendo. Yo la, bueno, nosotros en el equipo de anfitriones vamos a tener acceso a ellas y vamos a poder comentarlas. Y también, si es que hay alguna duda o alguna dificultad, también la comentan y vamos a poder resolver sus dificultades. Muy bien. Entonces, estando a las, con este tiempo, cuatro y cinco, voy a dar paso al doctor Donald Cabrera, para que pueda exponer la introducción al simposio. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que les sea provechoso. Y, bueno, disfrútenlo. Buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con lo que es el simposio. A mí me ha tocado una breve introducción para los temas que se van a desarrollar durante toda esta tarde. Vamos a empezar hablando sobre lo que es trastorno bipolar, con una pregunta que se relaciona entre lo que es anormalidad o patología. Bien. En ese sentido, cuando nosotros tenemos trastorno, o hablamos de trastorno bipolar o de bipolaridad, generalmente tenemos que saber que estamos hablando de una patología glial y no netamente neuronal, sino que está ligada a la que es una desregulación o desregulación en las interconexiones gliales, las cuales van a generar a la larga alteraciones debido a un problema en lo que viene a ser mielinización en ciertas zonas específicas de lo que viene a ser el encéfalo, alterando ciertas redes neurales. Estas van a estar ligadas a lo que vienen a ser patologías mentales, pero por otro lado también cuando se hace un abordaje un poco más intensivo de lo que viene a ser la bipolaridad, se encuentra una correlación muy marcada con alteraciones fisiológicas en relación a lo que vienen a ser alteraciones en ejes endocrinos y alteraciones cardiovasculares y sobre todo alteraciones inflamatorias. ¿Por qué es importante mencionar lo que viene a ser la bipolaridad? Porque también está muy relacionada con lo que viene a ser el incremento de lo que viene a ser el suicidio o la suicidabilidad. En ese sentido, para poder aproximarnos a lo que se va a desarrollar más adelante, tenemos que entender que cuando hablamos de trastorno bipolar o bipolaridad, generalmente nos estamos refiriendo a una, desde un punto de vista, como una condición, puesto que las personas nacen con esta desregulación debido a ciertas alteraciones a nivel epigenéticas y a nivel de la epistasis, las cuales van a muchas veces manifestarse debidas al estrés que va a presentar el individuo durante su desarrollo prenatal, perinatal y postnatal, las cuales van a generar alteraciones neuroendocrinas, autonómicas y una desregulación inmune que nosotros vamos a traducir en lo que vienen a ser alteraciones, en lo que vienen a ser los circuitos neurales y en la clínica nosotros vamos a evidenciarlo a través de lo que vienen a ser síntomas neuropsiquiátricos y manifestaciones sistemáticas o sistémicas más adelante. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque esto está muy relacionado con alteraciones a nivel celular, a nivel intracelular, a nivel de transcripción genética e incluso en la forma con la cual los neurotransmisores van a desenvolverse dentro de lo que viene a ser el placer diario de la persona. Por otro lado, vamos a encontrar ciertas situaciones que para nosotros van a ser muy relevantes cuando hablamos de trastorno bipolar, puesto que vamos a encontrar lo que vienen a ser alteraciones epigenéticas en lo que viene a ser mielinización, vamos a encontrar daño celular en algunas personas de una manera muy marcada, el cual va a estar relacionado por factores externos o factores internos de estas personas. En algunas personas, por esta predisposición genética, vamos a tener alteraciones en genes que están muy relacionados con lo que viene a ser la apoptosis celular, vamos a tener alteraciones en lo que viene a ser neuroplasticidad a edades muy tempranas, como también vamos a tener alteraciones en lo que viene a ser incluso la estructura misma de la célula o de lo que viene a ser todas las sustancias que la mantienen de una manera muy estructurada y muy adecuada para que pueda desenvolverse. Pero, aparte de esas alteraciones genéticas, vamos a tener cambios epigenéticos en estas personas que van a ser muy ligados a lo que vienen a ser situaciones psicotraumáticas, alteraciones debido a uso de sustancias o eventos estresantes muy intensos, como por ejemplo el que llevamos viviendo nosotros. Más todo esto, no va a tener una correlación única, sino va a estar muy ligada a alteraciones, como yo nos mencionaba, que van a generar desmilinización y necrosis celular. Si nosotros nos ponemos a plantear, por ejemplo, desde este punto de vista, lo que viene a ser el trastorno bipolar, tomándolo como trastorno, vamos a enfocar este trastorno básicamente en algo que está muy relacionado con alteración en lo que viene a ser la plasticidad neural y la residencia celular, ligada a factores genéticos y epigenéticos. Vamos a tener alteraciones gliales y vamos a tener cambios en lo que viene a ser la plasticidad y vamos a tener una respuesta muy incrementada a lo que vienen a ser alteraciones debido al estrés, mediado por lo que vienen a ser glucocorticoides. Y esto es muy importante cuando nosotros hablamos de trastorno bipolar, puesto que esta patología está muy ligada a lo que se conoce como ciclo circadiano. El ciclo circadiano viene a ser una cualidad que nosotros poseemos como niveles diurnos, en la cual nuestra energía va a estar dividida durante el día, o nuestra economía va a estar dividida durante el día para poder realizar nuestras acciones y va a disminuir en la noche o cuando no tengamos sol, para que podamos descansar y renovar las células que hayamos dañado por este quehacer diario. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque por el factor evolutivo que nosotros hemos desarrollado al poder implementar nuevos espacios, al cambiar la dinámica con la cual nosotros vivimos, por así decirlo, esto también va a alterar el ciclo circadiano per se que nosotros normalmente hemos tenido. Al ser animales diurnos, estamos diseñados para poder trabajar desde que sale el sol hasta que se oculta, y después de que se oculta, empezamos a descansar para poder renovar todas estas cualidades que normalmente nosotros hemos gastado durante el día. ¿Cuál es el problema? Que por la evolución, por la forma con la cual se ha desarrollado la sociedad, esta alteración ha causado cambios lumínicos a nivel de todo el planeta. Actualmente, por ejemplo, nosotros contamos con luz artificial, que es la que nosotros hemos generado, incluso con este tipo de aparatos con el cual nos estamos comunicando en este momento, lo cual va a generar, al llegar a los receptores que tenemos en nuestra retina, cambios en este ciclo circadiano. Normalmente, la hora de dormir, por ejemplo, de una persona debería ser cuando se oculta el sol, más o menos entre las 6 y 7 de la noche, en este lado del mundo, pero actualmente, la hora de dormir, por ejemplo, de la mayoría de personas está entre las 9 a 10 o hasta 11 de la noche. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el ciclo circadiano está muy ligado a lo que vienen a ser alteraciones neuroendocrinas en relación a lo que viene a ser el eje hipófisis hipotálamo adrenal. Y este eje es uno de los responsables de los cambios a nivel de lo que son glucocorticoides para nosotros como personas. Si nosotros vamos y mencionamos sobre lo que es bipolaridad y las alteraciones que estas personas tienen en relación justo a este ciclo circadiano, ya sea por alteración en los genes CLOCK o la alteración en los otros genes que puedan estar comprometidos dentro de este cuadro, vamos a ver que la patología en sí, o esta manifestación, o esta condición, ha ido incrementándose en los últimos años, incluso por los reportes que se tenían de lo que viene ese trastorno bipolar y ese auge que se ha tenido, por ejemplo, en los años 90 hasta los años 2000 casi, en los reportes, por ejemplo, que hizo Calabres, donde se incrementó la patología de lo que era más o menos un 0.6% o 1%, y después cuando se incluyó lo que viene a ser el espectro, llegando a lo que son cifras de entre 5 a 6% a 7% de la población, y en algunos reportes hasta casi 9% de la población. Con lo cual estaríamos hablando de una población de más o menos casi el 10% que tiene sintomatología o rasgos de trastorno bipolar o de bipolaridad. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque el mundo va a seguir llenándose de más luz por el mismo que hace el hombre, y esto va a hacer que estos cuadros se manifiesten con mayor facilidad. ¿Pero por qué es importante mencionar esto? Generalmente nosotros, cuando hablamos de estas alteraciones relacionadas a lo que viene a ser glucocorticoides, están muy relacionadas con lo que viene a ser el apego. Generalmente se usa este ejemplo, que es un ejemplo hecho por el Dr. Ross, en el cual nosotros podemos ver cómo por un lado hay una buena muestra de apego, y este apego, por ejemplo, que está en la ratita que ustedes ven en su pantalla para el lado izquierdo, genera que el gen NR3C1 puede hacer una transcripción adecuada del promotor que va a generar el receptor a nivel del hipocampo, que va a ayudar a manejar lo que viene a ser el estrés más adelante. Mientras que cuando no hay un buen apego en este tipo de familias, por ejemplo, hay una metilación y no se da la expresión correcta de este gen, con lo cual se disminuye estos glucoreceptores a nivel hipocampal, y cuando nosotros nos exponemos a estrés, las personas que no tienen la cantidad suficiente de estos receptores van a tener una persistencia de este estrés por este eje hipófisis hipotálamo adrenal, el cual va a causar que esta persona se mantenga en ese estado de hiperalerta. ¿Por qué nos importa esto? Porque cuando nosotros hablamos de trastorno bipolar, por ejemplo, y hablamos de este daño glial que puedan presentar estas personas desde edades muy tempranas, estas manifestaciones van a incrementarse si estas personas están expuestas a estresores constantes. Generalmente, cuando nosotros vemos sintomatología en personas que tengan esta condición o esta anomalía, van a ser mucho más floridas cuando encontramos personas que tienen antecedentes psicotraumáticos. Incluso cuando nosotros vemos los registros epidemiológicos, en relación a ello, vamos a encontrar mayor muestra de sintomatología, incluso de psicosis a edades muy tempranas, en estas personas, y vamos a encontrar cuadros conocidos como lo que es del trastorno esquizoafectivo. Vamos a encontrar cuadros de psicosis persistentes a edades mayores. Y por ende, es muy importante la relación que tiene el trauma, por así decirlo, o estas alteraciones debido al exceso de cortisol en las personas. Y si este tipo de eventos traumáticos se da a una edad mucho más temprana, la plasticidad neural va a alterarse con mucha más facilidad. Esa alteración inflamatoria va a ser mucho más persistente, lo cual, por ende, en las personas que tengan estos rasgos o esta predisposición a manifestar este tipo de sintomatología por estas variantes genéticas o epigenéticas, van a ser mucho más floridas. Ahí viene algo muy interesante, porque desde qué parte nosotros podemos diferenciar esta alteración que puede ser como una condición, porque la persona nace con estas predisposiciones y van a empezar a expresarse dependiendo del tipo de vida que tiene. Va a haber personas que tengan menor posibilidad de presentar algún evento traumático o que lo presenten a diferentes etapas de la vida. Y en base a eso nosotros vamos a encontrar determinada psicopatología en este grupo de personas. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque nosotros vamos a encontrar alteraciones en zonas que nos ayudan a manejar lo que son nuestras emociones. Generalmente, cuando nosotros hablamos de control de emociones, estamos hablando de zonas muy relacionadas a lo que es corteza prefrontal. En algunos casos incluso de la ínsula. Y nosotros vamos a encontrar en esta zona, sobre todo lo que viene a ser corteza prefrontal, dorso medial y dorso lateral, alteraciones en lo que viene a ser el trastorno bipolar, puesto que estas personas tienen menor cantidad de glías, en específico de oligodendrocitos en esta zona. Y por ende, la desinhibición del ánimo va a ser mucho más marcada en estas personas si son expuestas a eventos psicotraumáticos. Por otro lado, también vamos a encontrar, si es que tenemos personas con este tipo de exposición, mayor incremento de sintomatología neurótica. Vamos a encontrar incluso mayor predisposición de que hagan cuadros o enfermedades de tipo cardiovascular o de tipo metabólicas debido justo a este tipo de problemática. Porque si tenemos un estrés sostenido de manera permanente en personas muy pequeñas, cuando crezcan y se mantenga este tipo de estrés en estas personas, va a ser mucho más fácil que tengan alteraciones a nivel de lo que es presión arterial, va a ser mucho más fácil que tengan problemas en lo que viene a ser manejo de líquidos, una alimentación no saludable, por ejemplo, con exceso de ingesta de carbohidratos de manera vespertina. Y por otro lado, este tipo de situación también va a generar un incremento de lo que es liberación del glutamato al sentir este estado de peligro, este modo de sobrevivencia. Y ese glutamato puede servir como un activador para ese switch que nosotros esperamos que estas personas presenten. Por otro lado, si estamos hablando de alteraciones a nivel de lo que es ciclo circadiano, también vamos a tener este tipo de cuadros en ese tipo de personas cuando haya cambios climáticos, puesto que el ciclo circadiano va a alterarse con mayor facilidad. Y ese estar normado por lo que es cortisol genere también los mismos cambios similares a los cuales esas personas pueden presentar por eventos estresantes. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado el clima nos va a afectar, por otro lado, la predisposición que nosotros podamos tener en relación a la respuesta al entorno nos va a afectar. Y por otro lado, vamos a tener que también el aumento de lo que viene a ser el entorno en relación a lo que viene a ser la urbanización, la forma con la cual se urbaniza una zona, la forma con la cual aumenta la densidad de población en una zona, la forma con la cual aumenta el estrés social también va a afectar de esa manera a las personas con trastorno bipolar y por ende es que se espera un auge, por ejemplo, de este tipo de manifestaciones por el tipo de desarrollo social que nosotros tenemos. Pero por otro lado, si nosotros tenemos personas expuestas a situaciones estresantes de edad es muy temprana y esta está muy relacionada con lo que viene a ser heredabilidad, o sea, tenemos una heredabilidad muy elevada, en algunos estudios va de 40 a 70, incluso en algunos hasta el 90% de heredabilidad, estas personas tienen que empezar a manejarlas. Una característica muy curiosa de las personas con trastorno bipolar o con bipolaridad es la creatividad. Generalmente está muy relacionado con ello y hay muchos estudios que citan incluso a personas muy resaltantes en la historia con estas características. Pongamos un ejemplo pequeño y breve. Si tenemos una persona que desde pequeño se ha expuesto a situaciones violentas o a situaciones de difícil manejo, puesto que como es heredable esta patología o este cuadro o esta condición, los padres probablemente van a tener rasgos o van a tener esta manifestación. Al crear estos padres a estos niños, el niño va a empezar a tener o buscar maneras de poder sobrellevar esto. Una de las manifestaciones más comunes que una persona generalmente expuesta a eventos traumáticos o eventos estresantes de manera continua desde una edad muy temprana realiza, vienen a ser manifestaciones de tipo disociativa. Si esto se suma a una buena reserva cognitiva, por ejemplo, se puede llevar a la sublimación de este tipo de eventos y por ende la generación de lo que viene a ser creatividad, por ejemplo, en las personas con trastorno bipolar. De una manera con la cual emancipan muchas veces los eventos traumáticos y los proyectan de una manera mucho más divergente en relación a la forma con la cual normalmente una persona puede llegar a pensar y encuentran caminos o salidas que divergen de lo que viene a ser, digamos, una salida cotidiana que uno buscaría para poder tolerar este tipo de situaciones. Si exponemos a personas de una edad temprana con una buena resiliencia, vamos a encontrar ese tipo de situaciones. En los estudios, por ejemplo, realizados por Greenwood en el 2007, dentro de sus reportes, él plantea que las personas con creatividad que tienen trastorno bipolar generalmente están acompañados de un muy buen soporte socio-familiar en los primeros años de vida. Mientras que la psicosis está mucho más relacionada con un soporte familiar inexistente o un soporte familiar disregulado de igual manera. Por ende, cuando hablamos de genialidad, por ejemplo, de lo que viene es el trastorno bipolar, va a depender bastante del entorno de la persona. Y ahí nos viene un planteamiento. Si el trastorno bipolar viene a ser una normalidad, o sea que son personas que no forman la mayoría de las personas que nosotros tenemos, viene a ser derivado de una mala adaptación porque tal vez no toleren o los eventos estresores que ellos manejan hayan sido demasiado intensos o la forma con la cual el cuerpo los ha manejado no sea adecuado para la forma con la cual se están viviendo actualmente o una patología por el daño que puede conllevar el exceso, por ejemplo, de estresores que van a causar que el glutamato, entre otras sustancias, generen deterioro o neurotoxicidad a la larga en estas personas. Y con ese preámbulo sería importante también mencionar que cuando uno habla por ejemplo de un estigma social que ha estallado como por ejemplo el que estamos viviendo actualmente, las personas que son consideradas diferentes también llegan a estigmatizarse. Pero por otro lado y dándole la vuelta a la hoja, no existe ningún genio o no ha existido ninguno que no tenga un poco de locura como menciona Aristóteles también. Con este preámbulo vengo a aperturar esta serie de exposiciones con la finalidad de que tal vez nosotros podamos descubrir si el trastorno bipolar o la bipolaridad viene a ser algo que está presente con nosotros y en qué momento llega a convertirse en una patología. ¿Sí? Más bien, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un muy buen día y que continúen con esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Cabrera muchas gracias por su muy buena introducción lamentablemente breve pero muy buena nos pone todos los conceptos sobre 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 la mesa y algunas dudas como para poder también poder seguir adelante y tratar de entenderlo más allá. Muchas gracias para todos los que han escuchado si tienen alguna pregunta por favor igual pueden ponerlo en el chat disculpen que haya sido breve esta ponencia pero de todas maneras pueden ponerlo en el chat y no solo para que el doctor Cabrera tenga la resuelva sino para que también sirva de discusión en algún momento si gustan la pueden poner. Muy bien continuamos entonces la ponencia ahora invitamos al doctor Santiago Estuqui Porto Carrero él es médico psiquiatra del hospital Víctor Larco Herrera de Lima, Perú profesor de la universidad peruana Cayetano Heredia con maestría de medicina convención en psiquiatría por la universidad peruana Cayetano Heredia autor de múltiples artículos y libros como la depresión de José María Erguedas breve historia de los tratamientos biológicos en la psiquiatría loquerías manicomios y hospitales psiquiátricos de Lima además de artículos diversos publicados en diversas revistas doy la palabra y la bienvenida al doctor Santiago Estuqui y lo escuchamos a continuación doctor ¿cómo está? buenas tardes puede subir sus diapositivas por favor cualquier pregunta vamos a pasar la estructura va a haber las preguntas no se van a resolver entre después de cada ponencia no vamos a resolver preguntas todo eso va a ser al final vamos a terminar todas las ponencias y están las preguntas si quieren ir poniendo una pueden ponerla y al final se va a hacer a modo de discusión muy bien entonces damos la palabra al doctor Estuqui adelante gracias doctor Estuqui por su participación muchas gracias por la invitación vamos a hablar ahora de el trastorno bipolar en la historia vamos a comenzar como se suele hacer cuando se habla de la historia del trastorno bipolar con areteo de Capadocia esta es una traducción en inglés de 1837 y de acá vamos a ver los siguientes párrafos en primer lugar este dice en mi opinión la melancolía es el comienzo y forma parte de la manía en la manía la mente está por un lado pronta a la ira y por otro lado a la alegría pero en la melancolía todo es dolor y mal humor entonces en base a esta afirmación se ha dicho que areteo de Capadocia sería el precursor del trastorno del trastorno bipolar el primero en hablar de esta patología y otros párrafos de su obra parecieran respaldar esta afirmación por ejemplo aquí dice en la forma alegre de la manía los pacientes se ríen constantemente bromean bailan día y noche en público se coronarán con guirnaldas y saldrán como vencedores de un concurso estamos tentados pues a hacer un paralelo entre nuestra manía y la manía de areteo y de otros autores griegos pero otros pasajes de la obra de areteo no parecen comulgar muy bien con esta con esta con este planteamiento por ejemplo acá dice en muchos casos la mente pierde su poder de percepción refiriéndose a la melancolía y ellos terminan como tontos ignorantes de cada cosa y ajenos de sí mismos alejados de sí mismos ¿no? y pasan una existencia meramente animal entonces esto bueno no parece tanto un caso de depresión como podríamos decir ahora y por otro lado vemos este otro pasaje refiriéndose a la manía que dice las formas de esta enfermedad son infinitas acosado por extrañas fantasías un hombre tiene el temor constante de que algunas botellas de aceite caigan y lo aplasten mientras que otro no beberá teniendo la idea de que es un ladrillo y que el líquido lo derretira entonces por supuesto uno va a ver la obra de areteo que decía de otros autores griegos y puede extraer efectivamente pasajes que se acomoden a los conceptos actuales que tenemos del trastorno bipolar pero si somos más prolijos y analizamos otros pasajes probablemente vamos a encontrar otras partes que solamente de manera forzada podríamos hacerlos calzar en nuestros conceptos actuales podemos también ir a Galeno esta es una versión traducida de la traducción en realidad que dice un paciente melancólico cree que lo han convertido en un tipo de caracol por lo que escapará de todos por miedo a que lo aplaste otro al ver algún gallo cacareando y batiendo las alas al compás batirá sus brazos sobre sus costillas e imitará la voz del animal bueno esto nos lleva a plantear algo que ya han dicho autores como Jackson Berridos y Porter por poner algunos ejemplos que la historia de un trastorno de un concepto no necesariamente va de la mano con la historia de la palabra es decir que la si bien palabras como manía y melancolía existen efectivamente desde hace mucho tiempo el significado no ha sido el mismo ha ido cambiando vemos por ejemplo ya adelantándonos hasta el siglo 17 vemos este diccionario de la lengua castellana de Covarrubias del año 1611 y aquí encontramos la entrada referente a la melancolía que la define como enfermedad conocida y pasión muy ordinaria donde hay poco contento y gusto más adelante vemos que dice pero no cualquiera tristeza se puede llamar melancolía en este rigor aunque decimos estar uno melancólico cuando está triste y pensativo de alguna cosa que le da pesadumbre melancolizarse en tristecer acá nuevamente pues vemos un aparente respaldo a la idea entre comillas afectiva de la melancolía y de ahí podemos irnos a la anatomía de la melancolía el famoso tratado de Robert Barton de 1638 en el cual es un libro bastante extenso en realidad vamos a encontrar pasajes como el que sigue que dice miedo a los demonios a la muerte a estar muy enfermos de tal o cual enfermedad dispuestos a temblar ante cualquier objeto a que ellos mismos morirán de inmediato o que algunos de sus queridos amigos o aliados cercanos estén ciertamente muertos el peligro inminente la pérdida la desgracia todavía atormentan a otros que son todos de vidrio y por tanto no permitirán que nadie se acerque a ellos que son todos de corcho ligeros como plumas otros tan pesados como el plomo algunos tienen miedo de que se les caiga la cabeza de los hombros o que tengan ranas en el estómago entonces pasajes como este difieren del que leía a su momento y nos demuestran pues que el concepto de melancolía ha tenido por un lado un significado sí parecido probablemente al que tenemos de ahora de tristeza pero otro significado bastante diferente y que solo repito de manera forzada podríamos hacerlo calzar con el concepto de depresión actual por supuesto siempre queda el recurso de decir depresión psicótica pero eso no quita que sea algo bastante forzado vamos más adelante al siglo dieciocho y vamos a encontrarnos con el diccionario de la lengua castellana de mil setecientos ochenta que dice manía enfermedad de la fantasía que la altera y desordena fijándole en una especie de sin razón esta es una definición por supuesto basada en podríamos decir en el intelecto en el pensamiento y que nada tiene que ver con lo que ahora llamamos afecto también hay otro concepto de manía que es el de extravagancia capricho tema y ridiculez de genio incluso encontramos esta curiosidad que es la manía lupina que es cierta especie de melancolía o sea se incluye la manía como una especie de melancolía con la cual el que la padece suele salirse de casa de noche y andar alrededor del lugar hasta el amanecer en cuatro pies como los brutos y aullando como los lobos entonces vemos pues como los términos de manía y lupina se definen en torno a alteraciones lo que diríamos ahora por supuesto alteraciones del pensamiento no está presente lo que ahora llamamos afecto vamos ahora a pinel pinel es famoso por muchas cosas entre ellas por sus tratados médicos filosóficos sobre la alineación mental esta es la primera edición de sus libros que se titula al final como la alineación mental o la manía entonces esto no es obviamente un tratado del trastorno bipolar definitivamente no sino bajo el concepto antiguo de manía que era prácticamente decir locura entonces este libro es de 1801 y de ahí podemos leer lo siguiente el término de manía indica particularmente un delirio general con más o menos agitación o un estado de furia igualmente un delirio exclusivo sobre un objeto o sobre una serie particular de objetos toma el nombre de melancolía cualquiera que sea sus variedades entonces vemos pues cómo se define acá otra vez la manía de acuerdo a la presencia de delirios generalizados o delirios circunscritos esa era la forma cómo se definía la manía y la melancolía antes del siglo 19 vamos ahora al diccionario de ciencias médicas de The Chamber del año 1871 incluso hasta esa época podemos leer que dice cualquiera sea su origen la palabra manía en términos griegos fue empleada por médicos poetas e historiadores griegos para designar la locura y particularmente las formas exaltadas y furiosas de la locura estamos viendo pues que la manía hacía referencia a las formas exaltadas de locura no necesariamente por cuestiones afectivas en tanto que la melancolía hacía referencia a las formas digamos apacibles o que cursaban con lentitud y esto se ha mencionado que corresponde a una visión intelectualista de la locura como parte de esta visión intelectualista se desarrolló el asociacionismo particularmente por John Locke este es el libro que escribió él en 1690 un ensayo sobre el entendimiento humano y de ahí podemos encontrar lo siguiente dice los locos no me parece que hayan perdido la facultad de razonar pero habiendo unido algunas ideas muy erróneamente las confunden con verdades y se equivocan como los hombres que argumentan bien desde principios incorrectos o sea se decía pues que la locura en la locura propiamente no había un error al razonar sino al asociar las ideas o sea una visión netamente intelectual de la locura esto por supuesto no tenía el pleno consenso y el mismo Pinel inclusive en 1809 en la segunda edición de su tratado médico filosófico que hay que hacer notar que ya no dice o la manía sino se queda en la alineación mental podemos leer lo siguiente de este libro dice podemos tener una justa admiración por los escritos de Locke y sin embargo estar de acuerdo en que las nociones que da sobre la manía son muy incompletas cuando las considera inseparables del delito pensé yo mismo en ese autor cuando retomé mis investigaciones sobre esta enfermedad en Biceta y no me sorprendió poco ver varios locos que en ningún momento ofrecieron algún daño del entendimiento y que estaban dominados por una especie por una especie de instinto de furia como si solo las facultades afectivas hubieran sido dañadas entonces acá Pinel ya introduce el concepto de afecto para ir definiendo a la manía pero por supuesto todavía la definición sigue siendo a partir de la presencia de delirios haciendo un paréntesis cuando hablamos estamos usando el término afectivo pero en realidad el término afectivo pertenece a todo un grupo de palabras de conceptos como emoción sentimiento afecto que tienen significados propios y que se han ido de pasiones que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que no vamos a mencionar en detalle fue a mediados del siglo XIX que empezó a darse un cambio en el significado de manía y melancolía poco a poco de manera gradual se fue imponiendo una visión afectiva en contraposición a la visión intelectual de estas dos entidades y esto se dio por varios motivos según Berridos y Luque y otros autores en primer lugar la autonomía funcional de la afectividad que fue producto de la psicología de las facultades la psicología de las facultades comenzó a plantear que si bien la mente era unitaria las facultades había diferentes facultades que funcionaban de manera autónoma aunque repito ligadas a las demás es así que empezó a hablarse pues de sentimientos intelecto y voluntad entonces con este marco teórico por supuesto esto es más complejo lo estoy resumiendo de manera muy breve pero con este marco teórico es que se le empezó a dar autonomía a la afectividad y por lo tanto fue factible ya empezar a hablar de anomalías del afecto recién en este momento el otro hecho que facilitó la el cambio en el significado de la manía y melancolía fue el romanticismo el romanticismo sabemos se origina en el de la actual alemania un movimiento literario y que influyó en la manera de pensar de la época en europa al plantear al exaltar las pasiones humanas por encima de la razón recordemos que hasta el siglo que en el siglo el siglo dieciocho había sido denominado el siglo de las luces la edad de la razón porque se exaltó la razón como la máxima con cualidad humana pero en el siglo diecinado había una reacción romántica frente a esta visión entonces la exaltación de las pasiones dio lugar pues a que se facilitara el que esto se facilitara digamos una visión afectiva dentro del campo de la medicina y el alienismo entonces esto pues nos recuerda como la la medicina la la naciente psiquiatría no son ajenas pues al contexto social y cultural de la época habían pues limitaciones para la visión intelectualista de la locura la el otro hecho fue el nacimiento del modelo anatomoclínico de la enfermedad cosa que nos parece obvio ahora pero que no lo ha sido siempre se empezó pues a la la búsqueda de síntomas puntuales y que de las enfermedades en general que tuvieran su correlato en una lesión corporal un viejo anhelo que ha tenido bastantes éxitos en la medicina pero que nos guste o no ha sido bastante pobre en nuestra especialidad la psiquiatría por supuesto hasta ahora desde el siglo 19 se viene buscando el correlato cerebral de los trastornos mentales inicialmente con la anatomía patológica en el siglo 19 y en la actualidad se sigue buscando tanto en las neuroimágenes como en los exámenes de laboratorio llámese test de supresión de la dexametasona tasa de transporte de litio etcétera o en la genética lo cierto es que todavía estos hallazgos parecen ser evasivos bueno volviendo al tema el nacimiento del modelo anátomo clínico de la enfermedad dio lugar al desarrollo de la psicopatología descriptiva en el siglo 19 y como parte de esta psicopatología se desarrolló también una psicopatología de los afectos aunque no tan bien no tan desarrollada como la psicopatología del pensamiento y también empezó a incluirse las experiencias subjetivas en la descripción de las locuras esquirol yangetien dominique esquirol discípulo de pinel en su obra las enfermedades mentales de 1838 nos da nos muestra el siguiente párrafo para antes de leerlo hay que decir pues que la la visión predominantemente progresivamente afectiva de la melancolía y la la manía llevó algunas reformulaciones por ejemplo lo que vamos a mencionar ahora esquirol consideró que el término melancolía había que dejárselo a los escritores y poetas a la gente que no es médica y había que ya hacerlo a un lado de la medicina y por lo tanto él dividió la antigua melancolía en dos la lipe manía y la monomanía y conservó la manía la demencia y la imbecilidad o idiotez la lipe manía dice acá o la melancolía de los antiguos es un delirio sobre un objeto o un pequeño número de objetos con predominancia de una pasión triste y depresiva ojo él ya introduce nuevamente introduce ya la parte afectiva en la definición de su lipe manía pero también le da el componente del delirio ojo le da ambos componentes a la lipe manía y por otro lado la monomanía dice es aquella en la cual el delirio está asociado a un solo objeto o a un pequeño número de objetos con excitación y predominio de una pasión alegre y expansión acá también se da una descripción intelectual digamos y afectiva entonces el concepto de lipe manía y de monomanía van a funcionar como definiciones puente entre la antigua visión intelectual y la nueva visión afectiva de la manía y la melancolía y es acá cuando empieza a hacer su aparición el término depresión el término depresión ya existía desde antes por ejemplo en el diccionario que ya hemos visto de la Real Academia Española de 1780 la depresión era definida como abatimiento y humillación y abatimiento era a su vez la acción o efecto de abatir abatimiento bajeza o estado despreciable abatir derribar derrocar echar por tierra no había mucha relación con lo que llamamos ahora depresión en 1852 70 años después aproximadamente la décima edición del diccionario de la lengua castellana define depresión como abatimiento humillación disminución del volumen de un cuerpo abatimiento como la acción y efecto de abatir y abatir como derribar derrocar echar por tierra humillar envilecer y ojo hacer perder el ánimo entonces acá ya se introduce el concepto de ánimo en 1852 y en 1860 en el diccionario de main que vemos acá encontramos que depresión se define como se aplica a una disminución del espíritu en personas que sufren bajo una enfermedad es un concepto netamente emocional la depresión como palabra había nacido en realidad en la medicina cardiovascular y había hecho referencia a una disminución de las funciones fisiológicas y poco a poco se fue imponiendo por encima del término melancolía probablemente porque los médicos preferían esta palabra al aludir a una explicación fisiológica y porque tal vez porque se alejaba de la teoría humoral recordemos que melancolía viene de bilis negra entonces una explicación bastante antigua entonces quizás eso llevó a que la palabra depresión fuera preferida hasta terminar desplazando casi por completo la palabra melancolía que fue quedando solamente como una forma grave de depresión en ancianos como vamos a ver luego la aparición de las patologías afectivas dio lugar a que se empezaran a plantear las formas combinadas entonces aquí viene pues la polémica famosa entre Farré y Belarget Farré había planteado en 1851 la forma circular de la enfermedad mental y unos años después Belarget planteó la locura de doble forma después hubo toda una polémica sobre quién fue primero si Farré o Belarget entre ellos mismos se acusaron de plagio al final no quedó claro quién había sido el primero autores posteriores en Francia como Legrand Dussol plantearon términos parecidos como la locura alterna y Bilot el de la locura de doble fase otros autores de habla germánica como Kirn plantearon las psicosis cíclicas y Kraft la locura circular por supuesto el asociar manía con melancolía no era nuevo ya autores como Wiesling en 1826 en su tratado habían dicho que una circunstancia que dificulta la distinción de estas enfermedades es su tendencia a transformarse unas en otras así como la monomanía puede cambiar a manía o en demencia que la manía puede transformarse en monomanía o en demencia y que esta última puede tomar el carácter de manía o monomanía la idiotez en algunos casos se convierte en monomanía entonces lo que está planteando Wiesling es en realidad que todas las formas de locura llámese manía llámese melancolía llámese demencia o idiotez pueden intercambiarse mutuamente entonces esto difícilmente puede ser un paralelo con el concepto de Farret y Belarget simplemente es el uso del término manía y melancolía bueno Farret había planteado primero en 1851 la idea de la locura circular y él siguió publicando artículos sobre este concepto por ejemplo en este artículo de 1854 dice nosotros utilizamos el nombre de locura circular porque los desafortunados enfermos que están afectados por ella pasan su existencia en un círculo continuo de depresión y de excitación maníaca con un intervalo de lucidez que ordinariamente es corto pero que en ocasiones puede tener una duración prolongada más adelante Belarget en este artículo de los anales médicos psicológicos el anterior me olvidé mencionar había sido publicado en el boletín de la Academia Imperial de Medicina en 1854 Belarget dice Falret crea el tipo circular junto al intermitente la locura circular es una locura intermitente con formas alternas el 30 de enero de 1854 busqué establecer en mi trabajo que la locura de doble forma es una locura intermitente ordinaria y esto es lo interesante dice Falret adoptó esta opinión en sus memorias del 15 de febrero de 1854 lo que está dando a entender es que Falret simplemente había adoptado lo que Belarget había dicho previamente dijimos pues que esto terminó en una discusión entre ambos que se acusaron de quién fue el plagio quién fue el primero que lo dijo pero no vamos a entrar en detalles el otro tema al que dio lugar la aparición de los conceptos afectivos de maní y melancolía es el de las formas leves para autores como Jules Falret que fue hijo de Jean-Pierre Falret las formas leves no eran más que formas atenuadas de la forma circular que había descrito su padre en cambio autores alemanes como Hecker y Calva aún plantearon que estas formas leves eran enfermedades que tenían una existencia propia ellos en síntesis esto es más complejo claro lo estamos poniendo de manera resumida diferenciaron entre la desaña típica circularis que era un trastorno total es decir que englobaba varias áreas del funcionamiento de la persona con deterioro y la ciclotimia que era un trastorno parcial sin deterioro y la ciclotimia era la presencia alternada de distimia e hipertimia por supuesto esto también nos hace nos tienta hacer un paralelo sea con la ciclotimia actual o con el trastorno bipolar tipo 2 pero como bien advierten algunos autores como Porter hay que tener cuidado con los paralelismos retrospectivos esta es una traducción del artículo de Hecker del inglés perdón del alemán al inglés dice en su lectura de la insanía cíclica publicada en 1882 Carl Baum distingue dos formas de la psicosis circular en su opinión estas formas eran consideradas diferentes él describió una forma denominada besania típica circular que tenía la tendencia a terminar en un estado de demencia luego de varios episodios melancólicos y maníacos como contraste otra forma fue llamada ciclotimia en la que se propone que nunca se llega a un estado de confusión o demencia es lo que acabamos de decir y llegamos a Kreppelin uno de los autores más conocidos dentro de la psiquiatría al punto que ahora hablamos de una psiquiatría neocrepeliniana lo cual es solo parcialmente cierto y él escribió varias versiones de su tratado de su Lerbuch de psiquiatría en la en la sexta edición de 1899 es cuando él introduce la famosa dicotomía entedementia precox y psicosis maníaco depresión pero ya antes en la quinta edición la de Lerbuch de 1896 él había por supuesto la clasificación es más grande pero la dicotomía famosa él había planteado la diferencia entre aquellas psicosis deteriorantes y aquellas locuras periódicas de buen pronóstico estas últimas incluían a la manía la melancolía y la locura circular y es en la sexta edición habíamos dicho de 1899 que las locuras deteriorantes agrupan bajo la denominación común de demente precox que algunos dicen que es la actual esquizofrenia lo cual no es cierto puede ser el antecesor de la esquizofrenia pero no son sinónimos no vamos a entrar en detalles porque no es el tema nos vamos a centrar en la otra patología que fueron las locuras maníaco depresiva que tampoco es un sinónimo de trastorno bipolar claro que no las locuras maníaco depresiva fue un concepto bastante amplio que incluía las manías las melancolías la locura circular e inclusive un diagnóstico de amencia que había sido acuñado por Maynard un poco antes no incluyó dentro de la locura maníaco depresiva a la melancolía involutiva porque consideró que esta debía estar dentro del grupo de las psicosis involutivas un grupo que incluía además a la demencia senil entonces Kreppelin pensó en aquel momento que la melancolía involutiva debía estar en este grupo porque iba hacia el deterioro posteriormente según el mismo Kreppelin por influencia de Dreyfus aunque parece haber habido otros motivos adicionales él desestimó esta visión que había tenido y terminó considerando a la melancolía involutiva como otra patología afectiva más y la desapareció del grupo de las psicosis involutivas y la incluyó en la psicosis maníaco depresiva que se configuró un diagnóstico bastante amplio de patologías esto fue en la octava edición de 1909 a 1915 no todos aceptaron por supuesto esta visión amplia de la psicosis maníaco depresiva que de alguna forma engullía a la psicosis circulares y a la melancolía por ejemplo chaslan en sus elementos de semiología y clínica mental de 1912 dice que la la melancolía es un tipo clínico al cual en estos momentos bajo la influencia de las ideas teóricas de Kreppelin muchos autores tienden a negar una existencia independiente de la locura maníaco depresiva entonces él expone la visión de otros pero no la comparte particularmente en Francia se da esto como una respuesta a la visión unitaria de Kreppelin pero en la misma Alemania también autores como Bernick su discípulo Kleist y el discípulo de él Leonhard van a plantear otra una visión diferente también que no vamos a desarrollar porque es bastante extensa pero si diremos mencionaremos a Leonhard que en 1959 planteó que las psicosis afectivas podían ser monopolares o bipolares entonces ya va apareciendo este término en las psicosis monopolares incluían a la manía pura y a la depresión pura tanto que la psicosis bipolar podía corresponder aproximadamente a la psicosis maníaco depresiva años después en 1966 han y perris por separado en suecia y suiza hicieron estudios genéticos que llevaron a las siguientes conclusiones según ellos la manía unipolar era indistinguible del trastorno bipolar en tanto que la depresión unipolar sí podía diferenciarse del trastorno bipolar y esto sentó las bases para el concepto actual de trastorno bipolar y depresión mayor que se consolidó a partir del DCM3 bueno y posteriormente en 1968 Nancy Perris escribió un artículo conjunto sobre sus experiencias previas que es este de acá entonces el DCM3 pues consolidó esta visión separada del trastorno bipolar y la depresión mayor se ha dicho se ha dicho que el DCM3 y los sucesivos son neocrepelinianos lo cual en parte puede ser cierto por la visión categorial de los trastornos mentales pero no totalmente porque el concepto unitario de crepelin de la psicosis maníaco-depresiva se rompe acá en dos últimamente se ha planteado autores como Asquizcal y otros han planteado la idea del espectro bipolar entonces estos autores han ampliado el concepto de trastorno bipolar hacia formas más sutiles incluso se ha hablado pues de tipos un cuarto medio uno y medio etcétera y esto pues ha ido incrementando la cantidad de personas que podemos abarcar bajo la denominación de bipolar y es acá cuando se empieza a poner de moda esa palabra que venimos escuchando de bipolaridad para dar la impresión de que no es una condición definida sino algo más que se puede extender a la población esto pues puede llevar a la idea de que cada vez hay más personas con trastorno bipolar lo cual habría que pensarlo dos veces realmente hay más personas con trastorno bipolar pues que al ampliarse los criterios estamos incluyendo más personas simplemente tal vez se trate de lo segundo por supuesto es un tema bastante amplio que lo estoy mencionando de manera bastante superficial por supuesto no todos están de acuerdo con esta idea rara vez en la psiquiatría nos ponemos de acuerdo en torno a algo y autores como Joel Paris han escrito artículos y hasta un libro sobre una perspectiva crítica del espectro bipolar vamos a leer todo el artículo obviamente pero de acá quiero rescatar el siguiente párrafo que dice sin marcadores biológicos identificar qué es y qué no es bipolaridad permanece como algo incierto y corremos el riesgo de un riesgo de un peligroso de un sobre diagnóstico definir un número grande de pacientes como poseedores de una patología simple y altamente prevalente puede ser denominado imperialismo bipolar bueno para terminar diré pues que la visión histórica el conocer la historia de la determinada patología nos lleva pues a replantearnos los conceptos que podemos tener en la actualidad y a poner en su justa medida algunas ideas que van surgiendo que quiero decir la idea del espectro bipolar que es una forma ampliada al fin y al cabo del trastorno bipolar no ya ha sucedido con otras patologías en la historia y es lo que algunos autores consideran modas por ejemplo en algún momento la monomanía también tuvo un concepto ampliado e incluyó a muchas personas con diferentes problemas en algún momento también no fue la neurosis en algún momento también hubo un concepto amplio de la esquizofrenia que llevó a todo un debate y que llevó incluso a un estudio comparativo entre quienes diagnostican más esquizofrenias los norteamericanos o los ingleses incluso en la neurología alguna vez se planteó el diagnóstico de disritmia que empezó a incluir a muchos niños que no tenían mayores anomalías clínicas basándose solamente en el electroencefalograma muchas veces se recurre a la bueno y también al concepto de esquizofrenia latente que estuvo de moda en la unión soviética y que se aplicó sobre todo a los disidentes políticos bueno muchas veces se recurre a la historia como un respaldo cuando uno quiere sustentar un diagnóstico sea nuevo o un concepto reciclado se busca por un lado el respaldo biológico o sea la invariante la que se supone que es la invariante biológica y esto como había dicho hace un momento se busca pues en la anatomía patológica en las neuroimágenes o los exámenes de laboratorio pero también se puede buscar el respaldo en la historia entonces y es ahí cuando uno se lanza a la búsqueda de los casos históricos de el diagnóstico que uno quiere promover pero una vez más ya para terminar hay que tener mucho cuidado cuando uno hace paralelos entre los diagnósticos actuales y los supuestos diagnósticos del pasado muchas gracias muchas gracias muchas gracias por su ponencia doctor Stucchi muy interesante muy bien muchas gracias para continuar con la agenda entonces pueden ir colocando sus preguntas como ya se ha dicho se les va a pasar a los ponentes también para que vayan podiendo formular y para que puedan estar al tanto también de las participaciones para el debate bueno para la discusión final de las preguntas muy bien entonces ahora vamos a pasar con el siguiente ponente tenemos en esta ocasión al doctor Bernardo Canugría él es médico psiquiatra psiquiatra de niños y adolescentes jefe del servicio de psiquiatría de niños y adolescentes del hospital Guillermo Almenar y Liguain actualmente en licencia profesor asociado de psiquiatría en pre y posgrado de la universidad nacional mayor de San Marcos tutor de residentado en segunda especialidad de psiquiatría del niño y del adolescente ex secretario general de la asociación psiquiátrica peruana es también investigador en líneas en las siguientes líneas estudio en niños y adolescentes trastorno del espectro autista violencia y psiquiatría prenatal él nos va a exponer el tema trastorno bipolar en niños y adolescentes un reto diagnóstico adelante doctor puede compartir sus diapositivas muchas gracias por la invitación con ellos al doctor Gaemi también mi saludo muy bien ok bien el tema que yo quiero compartir con ustedes es el que de alguna manera me corresponde en calidad de psiquiatra psiquiatra de niños y adolescentes la preocupación que significa para nosotros en el hospital Guillermo Almenara un hospital general que atendemos una gran demanda de pacientes y que vienen derivados como una una red que es el hospital Almenara vienen transferidos muchas veces ya con diagnóstico y es el único servicio de psiquiatría de niños y adolescentes de la institución es decir de salud sabiendo que compartimos con el hospital Rebagliati también esta atención es abrumador el número de pacientes pero esta casuística elevada que tenemos de alguna manera nos permite primero conformar campos clínicos para la formación de psiquiatras de niños y adolescentes y segundo la experiencia que se va ganando de ver esta abrumadora cantidad de pacientes dentro de ellos los trastornos afectivos y cómo llegamos a este interés en los trastornos afectivos y es a través de la experiencia de observar primeramente la expresión más grave del problema del problema de la bipolaridad y de los trastornos depresivos también que es el suicidio pero en este caso en el de niños y adolescentes nos interesa mucho este punto porque reconocemos que sobre suicidio en psiquiatría es posible que sepamos menos que sobre la conducta suicida sobre conducta suicida somos algo así como expertos pero sobre el suicidio consumado nos falta conocer más y dentro de ello está la antesana que son la depresión y los trastornos bipolares pero también tenemos mucho interés en la psiquiatría prenatal recordando que el hospital Almenara tiene servicio de ginecobstetricia atendemos madres gestantes en psiquiatría de enlace en la interconsulta y nos permite ver el problema de la gestante con graves estresores y las consecuencias que es el nacimiento de niños con bajo peso por decir algo nada más y ese es otro interés como también los trastornos del humor en el servicio de psiquiatría es decir los cuadros depresivos que vemos y que ocupa un privilegiado cuarto a quinto lugar de demanda de atención en la consulta externa con todo ello es que nos enfrentamos a este tema el trastorno bipolar en niños y adolescentes como un reto diagnóstico es decir llegamos a esto a través también de la invitación de ustedes y a revisar nuestras casuísticas y eso es lo que queremos presentarle es decir a través de estas investigaciones qué es lo que podemos aportar en el conocimiento de este trastorno afectivo bipolar que genera definitivamente muchas controversias como están viendo pero también significa un reto pero un reto en el sentido en esta acepción que es el objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quienes lo afrontaremos el trastorno bipolar es ese tipo de reto porque hay muchas cosas que aún no conocemos pero en el caso de esta población infanto-juvenil es aún mayor porque aún no se presenta declarado el trastorno bipolar y ya viene con pródromos pródromos que pueden ser diagnosticados en forma diferente a lo que es el trastorno bipolar y que en el camino se va conformando este trastorno y entonces nos va mostrando la sorpresa de que inicialmente este niño traía otros diagnósticos y en el proceso se va adhiriendo y se va conformando esto que es el problema que nos convoca el día de hoy entonces vamos a ver ya no tanto la historia claro que la historia del trastorno bipolar es sumamente interesante como el doctor no los ha expuesto pero también la historia del trastorno bipolar en niños y adolescentes es decir cómo se enfatizó en algún momento y se vio que esto podría ocurrir tempranamente porque generalmente se atribuía a personas adultas a jóvenes inclusive pero los niños las mujeres y los ancianos podrían tener menos proclividad a este trastorno sin embargo ya veremos de que si había algunos puntos de observación al respecto bueno todo este concepto que vamos a desarrollar o esta agenda o estas competencias tienen esta observación o este este centro en la psiquiatría del niño y del adolescente y desde esa perspectiva iremos elaborando un poco de nuestros puntos álgidos como es el diagnóstico y de alguna manera el tratamiento también y las líneas de investigación que es a partir de allí de donde pretenderemos conocer algo más de esto y de velar esas controversias porque en esta tarde vamos a hablar de estas teorizaciones muy interesantes pero que todavía no definen el camino del conocimiento que quisiéramos tener del trastorno bipolar como por ejemplo la multicausalidad en su origen etiológico como por ejemplo las diversas formas de tratamiento y lo que es más y que ahora está en el comentario de las exposiciones si esto puede seguir el camino del trastorno del espectro autista me refiero al concepto de espectro o termina siendo simplemente un trastorno y que es lo que conviene más para el mejor acercamiento a la realidad de este proceso muy bien y con este marco entraremos a primero ver dónde están las dificultades la definición porque ya definir el trastorno bipolar implica hablar de algo así como un conjunto de síntomas que tienen una variedad de presentaciones desde la manía hasta la depresión pasando por eso que llamaban desde el valle de la depresión hasta el pico de la manía entonces la definición ya es un reto que puede ofrecer variaciones en el tiempo así como la presencia de síntomas esta versatilidad en los síntomas estas características sindrómicas que aparece sobre todo en niños y adolescentes donde puede tener como carta de presentación un trastorno por ejemplo del espectro autista ya que lo mencioné pero mucho más el trastorno por déficit de atención por ejemplo o los trastornos de conducta entonces mucho depende de la edad porque la sintomatología va a irse presentando muy diferentemente en lo que es un niño de lo que es un adolescente y de lo que es un joven por razones de su desarrollo cognitivo por ejemplo y también la comorbilidad que acompaña al trastorno bipolar como ustedes saben no va solo y en psiquiatría de niños y adolescentes vemos que los diagnósticos que hacemos no van solos y siempre van acompañados y ese acompañamiento muchas veces termina siendo el objeto terapéutico es decir tratamos la comorbilidad o tratamos el fondo y por último el pronóstico que siempre será preocupante no dejando de ver de que por ejemplo el niño y el adolescente está en proceso de desarrollo y el futuro dentro de ese proceso de desarrollo muchas veces es incalculable porque puede empezar muy sintomático y el hecho la condición de ser adolescente hace que en el futuro esta sintomatología simplemente desaparezca o se reafirme se profundice y se agrava muy bien preguntas que tendremos que hacernos si el trastorno bipolar también se presenta en niños ya sabemos que en la historia se prestó un punto de atención mucho menos notorio en la patología del niño y del adolescente a través de toda la historia de la psiquiatría es decir la depresión recién se adjunta a como trastorno en la población pediátrica en la década de los 80 del siglo XX entonces vemos como no siempre ha habido un punto de observación en la atención de los síntomas psiquiátricos en la población infantil y cuáles son los criterios diagnósticos en niños para hacer ese diagnóstico si por mucho tiempo al igual que en la esquizofrenia se ha visto como igual la sintomatología del adulto como la del niño sabiendo de que hay notorias diferencias por las mismas características representativas de la edad y si es un trastorno que se presenta de forma episodica entonces aparece de alguna manera con alguna sintomatología y después del tiempo esta puede ir variando incluso pasar de esa manía la depresión en niños y en adolescentes lo cual hace que sea como una especie de fotografía en la foto podemos atender ese momento actual pero no sabemos cómo ha sido antes o cómo va a ser después en cuanto al afronte terapéutico y por último diremos que el DCM5 intenta resolver algunas dificultades que para el psiquiatra de niños y adolescentes representa el tener que diagnosticar de trastorno bipolar a un niño y entonces al omitir ese diagnóstico para no estigmatizar o por la inseguridad de no saber qué ocurrir en el en el futuro y si se va a cimentar ese diagnóstico y esa sintomatología o va a desaparecer por motivos del desarrollo del niño o del adolescente entonces se adjunta este síntoma o este trastorno que es el de la desregularización emocional y que constituye una especie de cuadro clínico o entidad aparte aparte entre síntoma de interrogación porque podría ser parte de ello luego la el avance de la neurobiología la psiquiatría biológica nos habla de un campo muy interesante muy apasionante de encontrar la focalización del proceso del problema es decir nos delimita áreas neurológicas y nos abre un campo de la búsqueda de la etiología que podría de alguna manera resolver el asunto pero han pasado muchos años y esto no ha sido así hay muchas teorías que tratan de llegar al punto donde se produce la lesión o donde hay una transformación neuroanatómica incluso estudios genéticos que apuntan en un origen predominantemente genético del asunto no terminan por resolver y el tratamiento sigue siendo más o menos el mismo que hace un par de décadas atrás entonces cuando definimos por nuestro propio conocimiento nuestros propios medios el trastorno afectivo bipolar es posible que primero nos acerquemos un poco de acuerdo a nuestra propia experiencia y entonces eso nos ayudará a comprender mejor ya sabemos que o es un trastorno del humor como a veces es mejor llamar o es un trastorno afectivo ahí viene alguna otra controversia donde algunos apuntan al trastorno del humor que define mejor este asunto y luego el curso crónico del trastorno bipolar la etiología imprecisa y que compromete la vida social laboral familiar y aquí se adjunta escolar el problema expresado en la conducta del niño y el adolescente ya revierte una situación de pronóstico reservado y obliga al médico terapeuta a intervenir muchas veces apresuradamente y también a veces a cometer el error diagnóstico y a cometer el error terapéutico sobre la historia no voy a detenerme muy bien lo ha dicho el doctor Stuckey pero yo agregaré que quizás en el tema de niños y adolescentes si haya que mencionar a algunos bueno Kraepelin habla de que 0.5% de sus pacientes habían tenido el primer episodio antes de los 11 años bueno si este registro es veraz entonces nos acerca un poco a que ya en esa época se veía con preocupación un inicio del trastorno precoz y que la sintomatología se iba expresando a través del tiempo y eclosionaba en la juventud o en la adultez y Charles West en el año 1852 médico pediatra desarrolla un escrito basado en las lecturas de la enfermedad en la infancia y en la niñez y es allí donde describe la depresión por primera vez ¿no? y de la SIEF en 1852 habla de esta lecón suplemane infantil que es lecciones sobre la manía infantil estas son las aproximaciones históricas que he podido conseguir en el tema de la psiquiatría del niño y del adolescente y para no repetir más de la historia vamos a la clasificación va a ser muy breve siempre apuntando al tema de la niñez y viendo de que el ICD-10 que es el que todavía tenemos que manejar con algunas dificultades pero ese es el instrumento que disponemos delimita esto de la manera más sencilla y simple en trastorno bipolar mixto maníaco y depresivo y el DCM-5 plantea esta diferenciación entre trastorno bipolar 1 y bipolar 2 refiriéndose en en temas de gravedad más que todo la cicloquimia y el trastorno bipolar no especificado muy bien entre el F30 y F31 es donde nos vamos a desenvolver en las investigaciones que vamos a tratar de encontrar en la casuística de nuestro hospital sobre el trastorno de desregulación disruptiva lo menciono aquí porque está aplicado a los niños que están entre los 6 y 18 años y que tiene que ver con un síntoma muy importante y que es compartido con el trastorno bipolar que es la irritabilidad el cual tiene también motivo para ser definido semiológicamente pero en aras del tiempo lo vamos a pasar por alto y más bien interpretar el por qué se adjunta este diagnóstico como tratando de llenar a mi modo de ver un vacío que pueda tranquilizar a los médicos que diagnostican al no poder poner un trastorno bipolar en un niño y de esa manera tener esa posible estigmatización y también el temor a que esto eclosione no tanto pasielado de la bipolaridad en su juventud o en su adultez es que existe este diagnóstico como para una antesala sin embargo este trastorno de desregulación disruptiva también podría decirse que tiene algunos defectos puesto que se plantea como terapéutica psicofarmacológica el uso de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y ya sabemos de que eso también puede traer algunas consecuencias si es que el diagnóstico no es correcto sobre la epidemiología en niños y adolescentes es muy pertinente ponerle mucha atención en nuestra casuística porque efectivamente existe probablemente en el inconsciente de nosotros los prescriptores los conocedores alguna especie de tendencia a ver el problema y podría ser magnificado más allá de la realidad es decir podría ocurrir lo que en el trastorno del espectro autista se está viendo de que se ha incrementado se ha duplicado y casi triplicado la casuística epidemiológica en los últimos 20 años y la causa de esto es posible interpretarla de muchas formas quizás el medio ambiente influye es posible de que algunos factores contaminantes pero también ha habido modificaciones primero en el diagnóstico al convertirse en un espectro entonces esto se amplía y se convierte desde una mínima sintomatología hasta una grave sintomatología y todos caen en ese diagnóstico obviamente eso podría incrementar la casuística sin embargo no explicaría absolutamente todo el porqué ese incremento en estos últimos 30 años de este diagnóstico pero también que se ha apuntado a mejorar el diagnóstico esa es la digamos la justificación del concepto de espectro es decir que no se escape el diagnóstico de la observación clínica porque el espectro significa tomar en cuenta una serie de matices de la sintomatología que pueden estar presentes sobre todo en el trastorno bipolar donde vemos que parte de la antesala de este trastorno está en algunos otros que son que ocupan por ejemplo en el servicio nuestro de psiquiatría de niños y adolescentes del hospital el primerísimo lugar en consultas externas que es el TDHA el trastorno por déficit de atención y que nos ocupa el primerísimo lugar seguido del segundo que es el trastorno de espectro autista esos son los dos diagnósticos más frecuentes en épocas de no pandemia que ocupaban nuestra atención en consultorio y en cuarto quinto lugar están todos estos trastornos depresivos trastornos afectivos que hoy en día nos preocupan porque ya asoma el trastorno bipolar como uno de los diagnósticos que empieza a hacerse frecuente bien yo decía de que en estas épocas con las observaciones con las investigaciones y con las la bibliografía abundante da la impresión de que los síntomas de salud mental se incrementan obviamente y tenemos por medio incluso una pandemia que también viene a agregar en los factores estresores entonces nos pone esto al frente si realmente estamos frente a un incremento de la patología afectiva y si esta está bajando en cuanto a la edad si es así nos preocuparía en la investigación primero de confirmar dichos diagnósticos si están adecuadamente hechos y segundo verificar si lo podemos constatar con algunos otros escenarios o con algunos otros países se ha hecho estudios y revisiones en meta análisis en la búsqueda si es que realmente el diagnóstico de bipolaridad se ha incrementado en poblaciones de adolescentes y niños y en múltiples revisiones en meta análisis no siempre confirman esto y eso hay que comentarlo porque a veces hay información muy diferenciada es decir que puede confirmar el incremento y otras donde se comprueba que no se puede validar esta información muy bien entonces la investigación sobre trastornos bipolares en pediatría se ha aumentado y ese es un indicativo de que es una motivo de preocupación bueno las investigaciones aumentan por algo ya eso nos da por lo menos un motivo de interés la prevalencia media ponderada del trastorno del espectro bipolar también fluctúa tiene un marco amplio porque los sistemas metodológicos en la investigación no son homogéneos no olvidemos la gran versatilidad de los síntomas que ofrece este trastorno pero está alrededor del 3,9% como decía meta análisis actualizados confirman que las tasas del trastorno del espectro bipolar no son más altas en los Estados Unidos que en otros países por ejemplo los criterios diagnósticos entonces todavía faltan estandarizar pero hay aquí dos estudios hechos hace ya varios años atrás que los pongo a su observación en donde se comenta se afirma que un 20% de los casos se inician antes de los 20 años y en otro estudio un 50% se inician antes de los 25 años de acuerdo a nuestra experiencia y a lo que vemos en nuestro hospital podríamos decir que a muy temprana edad se ven trastornos en la esfera del afecto las depresiones que muchas veces obligan al internamiento a la hospitalización y también al tratamiento psicofarmacológico eso de eso somos testigos y no olvidemos que cuando se está en una institución donde quienes hacen los diagnósticos son psiquiatras y son psiquiatras de niños y adolescentes y tienen una casuística que les permite desarrollar una experticia en niños y adolescentes entonces en base a eso es que podemos reafirmar de que si existe un trastorno afectivo que se incrementa en población de niños y adolescentes pero con una condición es decir el medio ambiente tiene mucho que ver sociedades complejas tienen más proclívida a tener sintomatología en sus poblaciones y en sus poblaciones más vulnerables creo que esa sería parte de una de estas conclusiones de este tema de la bipolaridad tres estudios reportan datos importantes sobre que el 60% del trastorno bipolar en adultos empezaría antes de los 20 años entonces estamos hablando de poblaciones de jóvenes mencionaré a los autores porque es muy importante verificarlos buscarlos chengapa birmajer en gelan 2003 2005 2008 2019 investigaciones de estos autores en relación a epidemiología y en 10 a 12% antes de los 10 años de edad y este es un dato que si es preocupante y de alguna manera nos acerca a esa respuesta de qué tan frecuente es la epidemiología en estos trastornos bueno sobre la etiopatogenia es posible hablar muchísimo desde el campo de la neurobiología pero yo podría resumir que existe una biología evolutiva que podría darnos muchas luces al respecto en cuanto a los estudios genéticos y neuroanatómicos nos ofrecen impresionantes respuestas sobre todo en la parte neuroanatómica donde se verifica que es posible encontrar en algún momento marcadores biológicos todavía estamos en esa posibilidad por ejemplo el tamaño de las amígdalas guardaría relación con este asunto y que cuanto más temprano se pueda detectar es mejor así como los estudios en niños cuyos padres tienen síntomas de trastorno bipolar y ellos no sin embargo la investigación en niños y adolescentes sobre todo cuando es invasiva tiene mucho cuestionamiento ético por lo tanto la casuística para estos trabajos de investigación no son de muchos casos y más bien son contados lo cual no le confiere toda la validez que quisiéramos de estos factores etiopatogénicos y adecuándonos a nuestra realidad en el Perú debemos de recalar en uno de estos factores que está más al alcance de la investigación y que ha sido motivo de nuestro interés en el servicio de psiquiatría donde laboro y es el riesgo medio ambiente y familiar se habló al inicio el doctor Cabrera sobre el factor epigenético en no solamente los trastornos bipolares sino en otros muchos trastornos psiquiátricos y es cierto que un medio ambiente hostil el maltrato infantil la violencia intrafamiliar genera trastornos que desencadenarán después eso que es el motivo de la investigación es el suicidio en niños y adolescentes de lo cual también podremos mostrar cifras que preocuparán y asociarán como ya sabemos a cuadros depresivos pero por qué no a trastornos bipolares también sobre la clínica sobre todo en la manía es posible hacer un trazado de los síntomas con que se presenta un niño o más aún un adolescente con esta sintomatología se han hecho estudios para ver cuáles son los síntomas más visibles en esta población y lo que podríamos decir es que no siempre lo que se ve en sociedades por ejemplo del hemisferio norte lo vamos a encontrar en nuestra realidad lo cual nos obliga a buscar nuestra propia sintomatología y ver cómo se expresan los primeros síntomas de un trastorno bipolar en gente joven o en adolescentes solamente diremos de que la irritabilidad ocupa un primerísimo lugar como también la pérdida del sueño como ustedes podrán también tener la información de los casos que ven como también las ideas de grandiosidad distractibilidad y la escasa capacidad de juicio la fuga de ideas también sin embargo en este trabajo de Cowatz se contrasta con lo que nosotros encontramos donde la casuística tiene algunos matices de diferencia sin embargo vale la pena saber de que el uso de instrumentos para poder diagnosticar mejor está muy permitido pero lo más importante siempre será la historia clínica y la historia clínica cuanto más elaborada esté más dinámica esté y más centrada en la persona nos resolverá de alguna manera el diagnóstico porque un mal diagnóstico en trastorno bipolar solamente hace que la historia se cumpla de que demora aproximadamente entre 10 y 12 años hacerse el diagnóstico y eso es imperdonable hoy en día por cuanto todos los médicos psiquiatras ya tenemos ya tenemos la información yo diría que más que la dificultad diagnóstica es en qué momento es que hacemos contacto con el paciente cuando ya declaró su trastorno bipolar cuando está en los pródromos o cuando esta versatilidad sintomática está en una fase de hipomanía donde no es notorio y si es una persona joven entonces puede fácilmente pasar desapercibido el diagnóstico diferencial nos es sumamente importante en la psiquiatría del niño y del adolescente por cuanto el TDAH está asociado al trastorno afectivo bipolar en un alto porcentaje que incluso llega a ser el 80% con lo cual pone en confrontación al médico tratante en si debe prescribir si debe tratar el TDAH o debe presuponer que el trastorno bipolar merece una atención y allí es donde surge la controversia de lo cual podremos conversar y que es lo más conveniente y se contrapone un tratamiento de una comorbilidad con el tratamiento del mismo fondo bipolar la esquizofrenia obviamente también sobre todo en adolescentes cuando debutan con el trastorno bipolar tienen más posibilidad de hacer síntomas psicóticos repito cuanto más joven el paciente sus síntomas psicóticos en el trastorno bipolar tienen más proclividad de hacerse presente a diferencia del adulto en los trastornos de conducta que son tan frecuentes en niños y adolescentes y que no siempre obviamente tienen el trastorno bipolar como causa también la depresión mayor como veremos los trastornos depresivos en adolescentes sobre todo adolescentes mujeres es muy frecuente y ocupa también un primerísimo lugar sobre todo asociado a mucha comorbilidad como el trastorno de conducta alimentaria por ejemplo y que puede no estar exento de tener un trastorno bipolar de fondo los trastornos de ansiedad también serán motivo para tenerlos en cuenta al hacer el diagnóstico diferencial en estas poblaciones ni que decir del trastorno del espectro autista porque no descalifica un autismo a que tenga o esquizofrenia o que tenga trastorno de espectro trastorno bipolar iba a decir trastorno de espectro bipolar y también el abuso de sustancias también sabemos de que el consumo de marihuana o el consumo de drogas en gente joven podría desencadenar sintomatología maníaca hipomaníaca o el trastorno bipolar que ya estaba de fondo y que simplemente lo detona el consumo de drogas pero más aún si el medio ambiente es hostil la presencia de bullying de maltrato infantil está alrededor de una familia que ya tiene como factor predisponente este trastorno seguramente va a ser más factible que haga la enfermedad o el trastorno por lo tanto el trabajo del médico no solamente es la atención de los síntomas en este caso del psiquiatra infantil sino que es posible hacer la prevención y también la promoción de la salud la salud mental y de esa manera intentar si es posible llegar antes porque cuando una madre gestante está en atención de alto riesgo obstétrico las posibilidades de que haya complicaciones en el bebé cuando nace son mayores para empezar el bajo peso al nacer es posible entonces en hospitales generales ponerle atención al embarazo de alto riesgo y ahí anticipar con un cuestionario en donde parte de esas preguntas es los antecedentes de patología mental tanto en el padre y en la madre y de esa manera tener un listado de factores de riesgo para una vez que nace el niño empezar a ver qué posibilidad hay de prevenir el futuro diagnóstico que por antecedentes familiares puede presentarse y muchas veces este embarazo difícil que tiene la madre no olvidemos de que en el Perú 30% de las madres gestantes sufren de maltrato o de abuso de parte de sus parejas es decir no solamente es el embarazo de alto riesgo el estresor sino todo lo que significa el entorno de esa madre gestante y es allí donde el trastorno bipolar se asocia a las investigaciones que hemos hecho en el embarazo de alto riesgo obstétrico con patología mental futura bueno los trastornos de personalidad que si bien en los adolescentes la personalidad está en formación tenemos evidencia de que hay adolescentes de 15 16 17 años que ya esbozan trastornos de personalidad y que son visibles y que sabemos que van a continuar con esa sintomatología el trastorno borderline por ejemplo y que muchas veces ha estado incluido en ese espectro bipolar que Aquiscal nos proponía en algún momento también hay patología somática sobre todo en hospitales como el que laboramos en pediatría que también pueden dar sintomatología muy parecida a una manía a una hipomanía o a una psicosis en un adolescente ya sabemos enfermedades endocrinológicas por ejemplo el hipertiroidismo el consumo de drogas la intoxicación por algún medicamento los antidepresivos entre ellos por ejemplo los tricíclicos que pueden desencadenar una sintomatología hipomaniaca como también los trastornos neurológicos como la epilepsia por ejemplo o el tumor cerebral o infecciosas dentro de esos no podemos dejar de mencionar el coronavirus porque también se ha visto que bajo el peso de la infección del coronavirus se han desencadenado síntomas psiquiátricos y dentro de ellos sintomatología hipomaniaca o maniaca en personas que nunca presentaron este diagnóstico antes y que esto ha venido a desencadenar el proceso ya sea por un proceso inflamatorio una encefalitis viral o por algunas causas que aún no conocemos que probablemente sean inmunológicas en cuanto al tratamiento también es controversial porque tratándose de niños y adolescentes no siempre la inmediata medicalización psicofarmacológica del paciente niño adolescente termina por resolver el problema sin embargo esta es una decisión que se hace junto con el paciente y sobre todo con la familia y aquí le agregamos un factor de esfuerzo o de dificultad cuando tenemos de por medio a la familia con la cual hay que educar y hay que informar no precisamente en ese orden porque la cantidad de información que hay que darle a la familia en países como el nuestro donde se desconoce esto porque no hay información al respecto implica mucho tiempo y ese tiempo en estos sistemas de salud que disponemos no siempre es favorable y más bien la productividad que significa ese número de pacientes que hay que ver en instituciones y que es parte de la tecnología de gestión hace que el tiempo que se le dedica a los pacientes sobre todo en la primera consulta no se dé abasto para dar toda la información que necesita esa familia sobre el posible diagnóstico de trastorno bipolar luego la controversia de qué psicoterapia es la pertinente para un niño un adolescente e incluso un adulto con trastorno afectivo bipolar y en qué fase del tratamiento se aplicará y bajo qué modelo psicoterapéutico se puede aplicar ¿no? entonces sobre esto hay mucho que recorrer pero en aras del tiempo vamos a avanzar y ver que sí hay estudios sobre cómo es el mecanismo de acción pero aún no se conoce por ejemplo cómo el litio puede modificar o puede mejorar a las personas con este diagnóstico y ese es también un motivo de interés porque en cuanto conozcamos mucho mejor el mecanismo de acción de los estabilizadores del humor entre comillas estabilizadores del humor que eso también puede ser cuestionado y puede ser motivo de discusión en cuanto conozcamos mejor vamos a poder entender mejor el proceso ahora en cuanto a niños y adolescentes la monoterapia un solo fármaco y cuál es el fármaco para darle en el caso de manía en el caso de la fase depresiva de una hipomanía si es un trastorno bipolar uno o dos y cómo tomar esa decisión y diremos que en psiquiatría del niño y del adolescente siempre implica ser cautos y siempre ir de menos a más para la información colectiva no por ir muy rápido se llega más temprano y existe más bien el conocimiento de que el litio demora más en hacer efecto no olvidemos que un niño o un adolescente con sintomatología bipolar ya sea una manía está muy expuesto es muy vulnerable y socialmente va a ser afectado y las huellas en la memoria que le van a quedar sobre este episodio pueden ser devastadoras entonces es un paciente que requiere tener un descanso médico para empezar y no ir a la escuela porque en la escuela va a ser motivo de bullying va a ser motivo de observación y va a cambiar sus relaciones con las demás personas se recomienda por un lado los que proponen ser cautos con una monoterapia un solo psicofármaco y hay quienes postulan más bien una actitud más agresiva en el tratamiento pero solamente diremos que mucho va a depender de cada paciente obviamente muy bien sobre el ácido valproico que es probablemente el estabilizador del humor al cual echaremos mano en la psiquiatría infantil junto con la lamotrigina y junto con la carbamazepina que son los que psicofármacos que disponemos aquí en nuestro medio nos van a servir de gran ayuda aquí hago una rápida mención al respecto de ellos que ustedes muy bien conocen la oxcarbazepina que también está en este arsenal terapéutico sin embargo si bien el tratamiento psicofarmacológico se destaca como el tratamiento número uno es decir empezar con psicoterapia sería un error sobre todo cuando los síntomas son graves empezar con psicofármacos es lo ideal y lo recomendable según estudios que ya han confirmado esto y que no son recientes sino que llevan ya mucho tiempo ahora la decisión de ser una monoterapia con un psicofármaco con dos o con tres va a implicar de la velocidad que queremos resolver en este paciente porque cuanto más tiempo esté sintomático es posible que las consecuencias sean mayores no olvidemos de que el trastorno bipolar también pasa una factura de secuela cognitiva en la mayoría de veces es muy reciente y en otros demora más tiempo en esa factura cognitiva de deterioro entonces la rapidez vendrá por el antipsicótico atípico no olvidemos de que la patología bipolar en niños y adolescentes menos mal que no empieza a demasiada temprana edad sino que es a partir de los 10 años o en la adolescencia ya 12 años eso confiere de que los antipsicóticos atípicos podrían ser nuestra arma terapéutica a echar mano al inicio y dentro de ellas la que tiene una aprobación por la FDA pero también por la experiencia y aunque no la tuviera sabemos de que este psicofármaco tiene menos efectos secundarios pero no está exento de ellos pero que nos pueden ayudar a resolver de una manera rápida y es el que se usaría recomendaría el aripiprasol empieza a tener algunos cuestionamientos es un efecto secundario y entonces habría que tomarlo en segunda línea en cuanto a los estabilizadores del ánimo si es una manía el uso del litio garantiza una demora en el efecto terapéutico y estamos hablando en niños y adolescentes entonces el litio podría funcionar y ayudar en un segundo tiempo es posible entonces empezar con una monoterapia y ver cómo va de menos a más empezando con dosis menores a dosis a dosis mayores nunca sobrepasar o empezar con dosis plenas porque los efectos secundarios va a ser que se confirme lo que ya sabemos que es que el trastorno bipolar es uno de los trastornos cuyo efecto es la menor adherencia en la relación médico-paciente es decir cualquier defecto o efecto secundario que note el paciente inmediatamente lo abandona y eso va en contra del pronóstico del paciente entonces el litio puede prevenir las recaídas si la lamotrigina se usa más para las fases depresivas del proceso también el antipsicótico atípico tiene la ventaja de la rapidez de efecto también el ácido valproico tiene sus efectos secundarios y debemos recordar que en un adolescente con manía o con hipomanía que tiene vulnerabilidad y exposición a tener relaciones sexuales por ejemplo promiscuidad por su misma sintomatología el ácido valproico puede ayudar pero no olvidemos que el ácido valproico también tiene efectos secundarios teratogénicos y está asociado muy directamente al autismo es decir el antecedente de madre gestante que toma ácido valproico tiene mayor probabilidad de tener niños con trastorno de espectro autista sobre el mantenimiento y el tratamiento de la comorbilidad debo decir que todavía ahí hay poca experiencia a nivel mundial sobre cómo hacer el mantenimiento y hasta dónde y hasta cuándo sobre todo tratándose de niños y adolescentes que si los vamos a sentenciar a que tomen eternamente su medicación o si vamos a tener flexibilidad en el uso lo que sí se sabe que cuando se modifica la medicación se baja la dosis o se sube la dosis o se quita uno de los tres fármacos o dos fármacos que toman tratándose repito de adolescentes la posibilidad de recaídas es mayor y eso ya se sabe porque al volver a reinstalar mejora el paciente entonces el tratamiento estará en función de muchos factores que quiero compartir con ustedes primero en función de la gravedad de la edad obviamente también y de la comorbilidad que en el caso de psiquiatría de niños y adolescentes obviamente también adultos la comorbilidad será sumamente importante porque habrá de por medio problemas de conducta consumo de drogas o el TDHA que estará presente seguramente en un alto porcentaje bueno la característica crónica de este asunto ayuda a estar muy de cerca con los pacientes por eso que las consultas de niños y adolescentes no son cada tres meses o cada dos meses porque eso garantiza el abandono del tratamiento ver en qué fase del trastorno se está y no me refiero a que sea manía o hipomanía o depresión sino que dentro de la misma manía hay fases que se pueden evaluar el inicio de tratamiento cuando empieza a mejorar o cuando se detiene la mejoría que eso también ocurre y muchas veces porque la dosificación no es la adecuada o porque el paciente de alguna manera está sacando la vuelta en el uso de sus fármacos mucho depende también de qué ofrece el servicio nuestros hospitales tienen una oferta ambulatoria atiborrada de pacientes ya sabemos y que estos pacientes necesitarían una unidad funcional de trastornos bipolares por ejemplo en adolescentes o en adultos que funciona exclusivamente para este grupo diagnóstico me parece que eso ha dado muchos resultados en otros en otros países y que muy bien se adjuntaría para el mejor manejo a nuestros pacientes qué tratamientos disponibles tenemos también depende mucho de eso porque los psicofármacos deben ser en una toma diaria y no es uno muchas veces son dos o tres tomas al día entonces saber si van a poder persistir en el tratamiento y si van a poder tener los insumos o la medicación a la mano mucho dependerá también en psiquiatría del adolescente la psicopatología adjunta en la familia porque ya sabemos que el factor hereditario está en esta historia y muchas veces es posible que el padre o la madre también traiga síntomas de ser así esto obliga a prescribir y a tratar también a la familia por eso que hay un área aquí muy importante que quiero compartir también que es este concepto de la intervención pedagógica en el tratamiento es decir la psicoeducación cuyo nombre es muy cuestionable también entiendo pero educar a la familia es otra labor más que la puede hacer el médico tratante o el equipo multidisciplinario que puede adjuntarse al tratamiento luego las circunstancias fíjense que estamos en una circunstancia actual de pandemia de confinamiento donde esto cambia todo el panorama y ahí tomar alguna decisión de cómo tratar mejor muchos de estos tratamientos son telefónicos entonces eso confiere algunas dificultades no sé si el tiempo nos da para mucho más Ignacio pero voy avanzando solamente ya estamos ya estamos en la hora muy bien entonces para concluir diremos de que es complejo ¿no? la complejidad del cuadro clínico el curso es crónico si tiene gravedad limitaciones en la vida del niño el diagnóstico ofrece dificultad en qué momento agarramos el diagnóstico y lo otro es frecuente la patología asociada menor capacidad para describir lo que le sucede ¿no? sobre el tamaño de las amígdalas alteraciones en los circuitos frontolímbicos ya se mencionó también las alteraciones en la sustancia blanca el problema inmunológico son líneas de investigación que seguramente nos van a ayudar y solo para terminar dos minutos nuestra investigación nos ofrece que investigar el suicidio en niños y adolescentes es sumamente interesante importante y nos pone frente a una realidad primero que la tasa de suicidio es más alta de lo que pensábamos en Arequipa es del 9.04% y eso es muy abrumador la edad del suicidio en este grupo entre 10 y 19 años son los 16 años y las mujeres son las que tienen más alta tasa de suicidio el 1% de todos los fallecidos en estos 6 años que se hace el estudio corresponde a suicidio en niños y adolescentes no lo han oído mal es eso la edad como dije 16 años las mujeres es lo más frecuente y bueno eso es todo y esto es nuestra casuística en el hospital Guillermo Almenara sobre trastorno afectivo bipolar esto es en niños y adolescentes solamente con esto termino el trastorno afectivo bipolar episodio mixto ocupa un primerísimo lugar y corresponde a mujeres también acá repite y en cuanto al trastorno depresivo el episodio depresivo moderado en todo el departamento de psiquiatría ocupan las mujeres también el primer diagnóstico acá tienen mujeres y hombres fíjense la diferencia que hay en trastornos afectivos y acá está el F32.1 muy bien eso es todo les agradezco muchísimo seguramente habrá motivo para conversar bueno los retos están para vencerse y con eso termino muchas gracias Ignacio gracias por su paciencia acá les dejo la bibliografía también muchas gracias por su ponencia doctor Cano muchas gracias bien bien ilustrativa esperemos que podamos al final en el tiempo de las preguntas poder ampliar también con las conclusiones que nos trajo y en una discusión con todos los ponentes muy bien ahora pasamos a la ponencia del doctor Gaemi el doctor el doctor Nasir Gaemi es un psiquiatra investigador especializado en depresión y enfermedad bipolar actualmente profesor de psiquiatría en el centro médico Tafs de Boston y ponente de psiquiatría en la escuela de medicina de Harvard autor de más de bueno publicador de más de 100 artículos científicos y más de y autor de más de 50 capítulos de libros científicos así como más de media docena de libros es editor asociado de la revista acta psiquiátrica escandinava y miembro distinguido de la asociación estadounidense de psiquiatría él va a exponer el tema validez del espectro maníaco depresivo y sus características lo recibimos en la exposición muy bien doctor Gaemi ah unas breves palabras para los que no han estado presentes por favor vamos a en este caso la exposición va a ser en idioma inglés que es el idioma que habla fluidamente el doctor Gaemi por lo tanto para los que no estén para los que no tengan el dominio del idioma inglés pueden escuchar la traducción en español que se encuentra en la parte inferior de su pantalla de zoom para los que tienen computadora para los que tienen celular también en la parte inferior hay un botón que dice traducción interpretación ponen ahí y ponen audio en español para los que deseen escucharlo en español van a poder igual ver las diapositivas ver al doctor pero van a tener el audio en español desde un traductor entonces pueden hacer eso si es que gustan si es que no no hay ningún problema pueden escuchar en español en inglés las diapositivas van a estar en español muy bien muchas gracias entonces damos paso a la siguiente ponencia muchas gracias doctor Gaemi por acompañarnos en esta oportunidad le doy la palabra y bueno subiré las diapositivas también gracias es un placer estar con ustedes saludos también a doctor Bernardo me gustó mucho las ponencias anteriores como ha dicho Ignacio voy a dar la presentación en inglés aunque se puede hablar en español quizás después si queremos en la discusión i wish i wish have been there in peru with you it would have been better in person but this is at least we can at least you can hear my presentation this way and maybe maybe can have some discussion Ignacio are you going to control the slides yourself yes yes I think I have to I think I have to you're going to control the slides okay so as Ignacio said the topic is the bipolar spectrum which is a term that I used to use a lot but I actually prefer the term manic-depressive illness rather than bipolar spectrum or bipolar for reasons I will explain let's go to the next slide and my disclosure is that I do research at Novartis institutes of biomedical research now in addition to my university work here in Cambridge Massachusetts so the views I'm expressing here are just my own next slide here are some sources for you on some of the DSM discussion that we'll discuss including my new textbook of psychopharmacology which describes a lot of my clinical views here and my clinical website which you may find useful next slide now the first point to make when discussing the concept of a spectrum manic depressive or bipolar illness is the historical point that you've heard before earlier today from Dr. Stuckey that is that the concept of manic depressive illness is much broader than the concept of bipolar illness they are not the same thing manic depressive illness meant the presence of manic or depressive episodes not manic and depressive episodes bipolar illness means manic and depressive episodes but manic depressive illness includes both bipolar illness and unipolar depression simply recurrent depressive episodes the key point was that there are severe manic severe mood episodes of either variety in manic depressive episode manic depressive illness they were episodes they were severe and they were recurrent and that's what differentiated it from neurotic depression which was just mild chronic depression with anxiety it was not severe it was not episodic and it also distinguished it as you heard earlier from involutional melancholia which was chronic and severe so what dsm3 did in 1980 was to combine these various forms of depression into this phrase major depressive disorder which is therefore a very broad concept in contrast to bipolar disorder which is very narrow and again manic depressive illness was even broader because it included both bipolar and unipolar depression so the term bipolar spectrum in my view is not a good term for the same reason that major depression is not a good term major depressive disorder is a meaningless phrase as we'll discuss combining many different kinds of depressive states and if we're going to drop the concept of major depressive disorder or change it then we can't really use the concept of bipolar illness the same way in other words to use the phrase bipolar spectrum is to accept this dsm distinction between bipolar illness and unipolar depression whereas really by trying to broaden the bipolar concept we are rejecting the dsm distinction between bipolar illness and unipolar depression which in a way takes us back to the traditional kreplinian concept of manic depressive illness next slide now the distinction between bipolar and unipolar and unipolar depression as was described earlier with dsm-3 was based on two studies that claimed that they had different genetics and different course of illness the four diagnostic markers for validity of a diagnosis are symptoms or phenomenology genetics course of illness and treatment effects now this massive dis change in 1980 was based on two studies we now have 40 years and many more studies that disprove that evidence for instance you can look at the major genetic research these days the genome-wide association scans that clearly show that there is not a distinction between so-called major depressive disorder and bipolar illness instead there's lots of overlap so that contradicts this whole dsm-3 distinction furthermore if you look at the course of illness we had an excellent presentation from dr cano that showed us that you can go back 200 years and find evidence of an onset of bipolar illness in children and the distinction was that unipolar depression was supposed to happen later according to the genetic to the core studies from the 70s bipolar illness began in childhood and into early adolescence and average age of onset was 19. unipolar depression began in the 20s average age of onset was almost 30. so how can we say that these are two different illnesses when so-called major depressive disorder is diagnosed all the time in children and then if you look at treatment which was supposed to distinguish the two back then the idea was that the antidepressants worked for the depressive phases and the antipsychotics worked for the manic phases and lithium was more for prevention prophylaxis well now we know that antidepressants don't work for bipolar depression at all they've been proven ineffective over and over again despite everybody's wish otherwise and we know that the so-called antipsychotic dopamine blockers are effective not only in mania but very much so for both bipolar and unipolar depression so the claim that the drugs had differential effects between these diagnoses also has been disproven in other words these diagnostic validators have been disproven in the last 40 years with dsm and yet no change has been made next slide dsm has not changed this distinction between major depressive disorder and bipolar disorder because dsm is unscientific it's based on pragmatism and postmodernism as i've described in a couple different papers the basic idea is that the dsm committees decide what to label as a diagnosis based on uh utilitarian considerations of what they think is best for the profession it's based on a postmodernist belief that there is no truth and all these labels are arbitrary and that these labels don't really reflect diseases um and in fact maybe they don't reflect diseases but in that case we should tell we shouldn't be using them for research then because if they're not reflecting diseases they're useless for research into diseases dsm has not changed the distinction between major depression and bipolar disorder since 1980 despite 40 years of research which argues against that distinction and at least argues for some notable changes in how they're defined and the distinction made in 1980 was based on very limited research which has now been disproven this shows you that dsm is not based on scientific evidence as its primary basis and that's part of the reason why dsm criteria have failed scientific research in genetics and neuroimaging for 40 years and are now rejected by the national institute of mental health well if dsm definitions are unscientific and rejected for research why are we using them for practice i'm going to move on now to describe different concepts of bipolar or manic depressive spectrum and the basic idea behind all this since i'm going to end up is trying to show you with some clinical evidence how this concept of a manic depressive spectrum makes more sense than this false dsm bipolar major depressive disorder distinction next slide um i hope the translation is going okay if there's a problem let me know um here we have one way of looking at the spectrum issues spectrum concepts this is the manic depressive spectrum this is what i've just described for you the idea that we are not distinguishing at all between bipolar and unipolar depression and furthermore one reason we that creplin did not make this distinction between uh unipolar and bipolar concepts was because most patients do not have depressive episodes or manic episodes they have mixed episodes and the mixed episode is the most common type of mood episode therefore you really can't tell if a patient is depressed or manic usually they're both and that's why making the diagnosis based on polarity where the phase of the illness is invalid furthermore besides the mixed states and the manic depressive states which is a minority in most cases being mixed you have temperaments which we'll also discuss this is the full spectrum from mild temperaments to mood episodes which are mostly mixed to cycles which can be either unipolar or bipolar but it's all one illness uh it's like ice cream you can have chocolate you can have vanilla you can have many different flavors but it's still ice cream it's still one thing next slide now that's creplin's original view the manic depressive spectrum now after dsm-3 came along and divided bipolar and so-called major depressive disorder hagga pikiskel who had participated in that process rather quickly within a few years realized that the bipolar definition was much too narrow and he proposed type 1 and type 2 and further subtyping as you can see now uh you should understand that in dsm-3 in 1980 there was no type 2 hypomania was not diagnosed bipolar illness was not called type 1 or type 2 it was only what today we call type 1 bipolar full manic episodes seven days long and severe dsm-4 in 1994 added type 2 which should have been there from the beginning but that was partly under the influence of a kiskill's work and others but we have not added the concept of a bipolar spectrum overall even though some of us tried to influence dsm-5 in that direction like i said i think this is a losing battle anyway because if you advocate for a bipolar spectrum you're already accepting the dsm distinction of bipolar illness from unipolar depression which is um the problem to comment on an earlier comment about bipolar imperialism uh they think it's imperialism if you say that bipolar illness is too narrowly defined and uh unipolar depression or a major depressive disorder is too broadly defined when in fact that's exactly what dsm-3 did in 1980 and uh i don't even want to uh claim that i claim that the whole thing is false and we should just go back to the manic depressive concept next slide um after a kiskill frederick goodwin and i proposed this concept of the manic depressive spectrum to take us all the way from bipolar type 1 to unipolar spectra and by presenting this perspective we really meant to just recreate kreplin's concept of manic depressive illness if you want to use the phrase bipolar spectrum it's that in it's in the middle of this of this overall spectrum it's people who um do not have spontaneous manic or hypomanic episodes which is type one or type two but also do not do not have purely depressive episodes they have some manic type states that are otherwise um not not meeting those definitions again i don't think that concept is as important as the larger concept of a manic depressive spectrum next slide now another spectrum we could think about instead of the diagnostic spectrum bipolar unipolar is the spectrum of mood episodes themselves and this is a way of thinking about it that is important so on the right hand side you have pure mania on the left hand side you have pure depression and in the middle you have mixed states you can have mixed states which are mostly depression with some manic symptoms like agitated depression mixed states which are mostly mania with some depressive symptoms which is dysphoric mania or the ones that are equal for both in the middle now there is research as cited here which shows that the majority of mood episodes for both bipolar and unipolar depression are mixed states they are not pure depression nor pure mania and this is a major reason to reject the bipolar unipolar distinction in dsm and to support kreplin's perspective not only can you not distinguish bipolar illness and and so-called major press disorder based on genetics and course of illness as we've talked about you can't even distinguish it based on phenomenology the mixed states are the most common so besides the spectrum of mood episodes we can discuss a spectrum of major depression or major the depressive disorder the um people often criticize the concept of a bipolar spectrum but i wonder why they never criticize this very broad concept of so-called major depression this is a spectrum in itself it's very broad ranging from on one end severe melancholic depression or melancholic depression which is characterized by severe symptoms psychomotor retardation that's very severe and severe anhedonia and it's episodic and then next to that you have mixed states which are also episodic and severe but have manic symptoms and psychomotor agitation as we'll talk about instead of retardation and on the other side you have neurotic depression which is mild and not episodic at all vascular depression which tends to be more chronic and somewhat less severe or probably and those subtypes of depression you might be left with a kind of pure vanilla depression which is itself a subtype of the this very broad spectrum of so-called major depressive disorder another way of putting this is that so-called major depressive disorder is heterogeneous that's one way of putting it another way of putting it is that it is very broad and combines many different depressive states and is therefore not a disease by itself or legitimate clear diagnosis it's a mix of many different things next slide the core of the bipolar spectrum or the core of of any manic depressive concept is mania and mania is and there's been much a great deal of research on this mania is not about the mood state as as discussed earlier it's not about whether you're sad or happy rather the core of mania is psychomotor activation psychomotor agitation and activation and excitation that's the core of mania if you're psychomotor excited you can be happy you can be sad you could be angry you can be anxious it's still mania and we know that's the case there's plenty of research that shows that mania is not purely euphoric happiness same thing with depression if you're not psychomotor excited but you're psychomotor retarded that's what the core of depression is you might not be sad at all you could be angry you could be anxious so that the affective state is not the core of mood illnesses it's the psychomotor state and the concept of so-called mood illnesses or affective illnesses is misleading because the term mood in the title makes it seem like mood is the core of the illness which it is not and that's another aspect of the mistaken nosology of bipolar illness and unipolar depression where people focus on the mood as defining the condition whereas it's the psychomotor activity and the psychomotor activity is doesn't fall along the the bipolar unipolar distinction next slide so to give you a picture of what i mean here manic depressive illness is a very broad concept major depressive disorder is a very broad concept bipolar illness is a very narrow concept bipolar spectrum tries to broaden the bipolar concept but they're all included within the whole whole manic depressive illness concept next slide now i want to make the point that part of the reason also why the current dsm distinction between a broad so-called major depressive disorder concept and a narrow bipolar concept is is false and unhelpful is that it does not correlate with good clinical practice the big practical distinction to be made here is that people think that if you diagnose so-called major depressive disorder you should give antidepressants so-called antidepressants whereas if you diagnose bipolar illness you should give mood stabilizers and antipsychotics in fact antidepressants are not really effective not only in bipolar depression which i'm not going to show you the data today but there's plenty of research on it but even in unipolar depression even in so-called major depressive disorder antidepressants are not very effective there have been over 500 randomized clinical trials of antidepressants in acute major depression and the effect size of benefit is very small cohen's d less than point around 0.3 antidepressants really do not prevent depressive episodes in so-called major depression and these studies tend to use the randomized discontinuation design so-called enriched design which in my view is not scientifically valid because you pre-select only patients who already respond to your treatment to be studied and with those kinds of studies you tend to see a rapid placebo relapse within a few months and then the claim is made that there's long-term benefit with the antidepressant in fact there's very little long-term benefit after six months and the antidepressants not effective and furthermore antidepressants provide little or no prevention of suicide in fact they increase the risk of suicide in young adults so in all these uses that we make of antidepressants they have mild symptomatic benefit but that's about it they don't have market benefit they don't prevent episodes and they don't prevent suicide so why are we so intense why do we insist on having a broad major depressive disorder diagnosis so we can use these drugs next slide just so i'm you don't think i'm just making i'm just stating these things i'm going to show you very briefly some of the the research evidence behind it here's a meta-analysis of over 500 randomized clinical trials recently published in the lancet and the effect size as you can see is around 0.3 for the drugs as i mentioned which is small and not clinically meaningful for for most of the medications most of the standard antidepressants you will note that this um this finding was published in the online appendix on page 150 and not in the actual paper which claimed that antidepressants were effective even though actually they found that they're not very effective again it's an example of how our profession is misleading itself and the world into thinking these drugs are much more effective than they are next slide here's a meta-analysis by the food and drug administration the fda in the united states of all the long-term maintenance randomized clinical trials of antidepressants in standard so-called major depressive disorder and the y-axis is the drug placebo difference the bigger the difference the better the more benefit for the antidepressant and as you can see it becomes zero at about six months from six months longer there's no further benefit with the antidepressant over placebo so the evidence that the pharmaceutical companies have given to the food and drug administration does not show that these drugs have long-term efficacy it shows that their efficacy stops at six months and there's not any further benefit next slide and here's the evidence from the fda on suicide risk and antidepressants if you look at the top you see below age 25 that's the one group where there's an increased risk of suicide with antidepressants odds ratio of 1.62 means a 62 increased risk and once you get above age 25 the risk is on the left-hand side of the null value which means that there's a small benefit but the benefit is small it's an odds ratio of 0.83 overall which means a 17 decreased risk the only group that seems to have any notable benefit is above age 65 which is interesting so older people might get some suicide prevention although it's interesting that above age 65 antidepressants have not even been shown to be effective for so-called major depression studies of antidepressants and mdd are very mixed above age 65 as many negative if that more negative studies than positive so we don't even know they're effective but in young adults low age 25 and in children and adolescents they increase the suicidality there's more suicide attempts and there's more suicide ideation now i know that many clinicians reject to this perspective they don't want to believe it and they say well there were no completed suicides in these studies well that's because these are randomized clinical trials that last eight weeks you don't tend to have lots of suicides in those kinds of studies but the increased suicide attempt is of concern because 10 percent of people who make suicide attempts eventually kill themselves so there is an increased suicide risk here and it's because these are randomized trials it's also more meaningful than the epidemiological studies people often cite which have confounding effects and confounding bias meaning there's lots of other factors that influence the result randomized trials are believable because the confounding effects are reduced or removed and therefore you can make more of a causal inference so this is some of the research behind my claims that the antidepressants have mild symptomatic benefit acutely but do not have any other benefits of any significance especially in terms of long-term disease modification or prevention of mood episodes or suicide prevention next slide in contrast lithium has is the only drug in psychiatry proven to actually prevent completed suicide and it has very strong and clear benefit not just for acute symptoms of both depression and mania but for long-term prevention of depression and mania which is a disease modifying effect it's not just a symptomatic drug like aspirin for a headache that's what antidepressants are it's a disease modifying drug for actually improving the disease itself which means both bipolar illness and unipolar depression so-called manic depressive illness that's like penicillin as opposed to aspirin next slide i'm not going to show you all the research on lithium which of course is well known um now i'm going to shift the discussion to um mixed states because i think there's two aspects of the manic depressive spectrum i'm going to concentrate on for the rest of this talk the first is mixed states and the other is temperaments uh the reason i want to emphasize these is is that as i said if mixed states are common uh that in itself is a strong argument against the dsm diagnostic system of distinguishing bipolar illness from so-called major depression because most episodes are not depressed or manic but rather mixed and temperaments are important because they're widely ignored in clinical practice and i want to explain for you uh how they are clinically relevant let's go to the next slide so there are different definitions of mixed states the broadest ones are kiskal's kakopoulos which we'll focus on somewhat less broad would be angst's perspective and benazi and then the dsm system is the narrowest in the interest of time i will not focus on all of them but just discuss uh kakopoulos and angst's view let's go to the next slide so angst's definition of a mixed state is very simple you take the dsm definition uh four or five definition and then you simply take away the um duration criterion so you have three or four manic symptoms but instead of requiring one week for mania or four days for hypomania it could be two days it could be three days it could be two hours or four hours using this definition in a sample of patients who were mostly uh dsm defined so-called major depressive disorder he found that almost one half of those patients met this definition of a mixed state means that almost one half of depressive episodes in patients we diagnose as so-called major depressive disorder actually have manic symptoms he also found in those patients there's more family history of bipolar illness and more antidepressant induced mania therefore you have diagnostic validation both based on genetics and treatment effects that these mixed state patients are different than the non-mixed or purely depressed unipolar patients next slide we did a study using that definition and we showed that diprazidone was more effective than placebo in a randomized trial of this definition of mixed state patients both unipolar and bipolar so we showed that dopamine blockers are effective here and as i'll show you antidepressants seem to be harmful this has been followed up by a study of lorazidone as well which found a similar effect there was no fda approval and therefore many clinicians do not really know that we have randomized data of efficacy of dopamine blockers in these mixed depressive states next slide now let's look at koukopoulos's definition of a mixed state unlike angst he does not use the dsm criteria he has nine criteria listed here and basically he said if you have multiple of these criteria then you have a mixed depression and the core criterion is the psychomotor excitation uh and that's reflected in mood lability and irritability and rage uh and impulsivity sexual impulsivity but the what's driving all that is psychomotor excitation so next slide the basic idea behind koukopoulos's view here uh is that mixed states are very common and this is no accident the reason that mixed states are common as he used as he described in his concept of the primacy of mania is that you do not have depression unless you also have mania again this this concept blows away the whole dsm distinction between so-called bipolar illness and so-called major depressive disorder it supports the concept the kreplinian concept of a broad manic depressive concept by the view that most patients have both manic and depressive states they don't have just depression purely or just mania purely now he talks about this in a couple different ways one is that you have these manic cycles where mania or hypomania is followed by depression we know that that's very common that's probably 20 or 30 percent of depressive episodes are preceded by manic or hypomanic episodes then we have mixed states which we just defined that's about half the mood episodes that that exist then we have temperaments which we'll talk about hyperthymia and cyclothymia both have manic traits and then there's a percentage of depressive episodes that happen in people with baseline hyperthymia and cyclothymia so when you add up all these presentations koukopoulos's claim was that it is really rather uncommon to see depression without either a manic or hypomanic episode before it or a mixed state or manic temperaments now the definition of mania here is a broad one as discussed earlier by dr stuckey in a historical description mania meant psychomotor excitation before dsm before 1980 mania meant psychomotor excitation and depression and psychomotor meditation melancholy psychomotor retardation i know you've been warned about not applying current concepts to past ones and that's obviously true but it's also true in the other way and that is that past concepts do inform current ones and these current views have evolved from older ones that doesn't mean the current ones are actually more valid though a lot of people act as if the dsm definitions are valid and then they reject older views personally i think the melancholic depression concept is much more valid than dsm's major depressive disorder so mania the way dsm defines it is not necessarily valid in fact i don't think it's valid at all again because it gives emphasis on the on the affective state on the mood state of being euphoric um that's required to be euphoric or irritable in fact people can be depressed and be manic and that's that's part of the reason why mixed states are ignored in dsm rather the psychomotor excitation should be the core and that's not given a central role in the dsm system but that's the way kukopoulos is thinking about it he's basing that that on the research as well as the historical tradition dating back to kreplin and also pinel mania is psychomotor excitation it's not euphoric mood it's not dsm concepts so when he says mania precedes depression or there's no depression without mania he doesn't mean dsm defined manic episodes he means psychomotor excitation next slide so applying uh kukopoulos's concepts to his practice um after he passed away we looked at his his private practice in rome we published this a few years ago and you can see here some of the basic statistics what you'll note is that the majority of his patients and he was treated patients who were defined by dsm as bipolar in about half the cases and his non-bipolar so-called major depression in the other half uh but about two-thirds of them as you know had hyperthymic temperament if they got antidepressants about half of them had mixed states caused by the antidepressants and in those patients too they had two and a half times more suicide attempts so this is some of the evidence not randomized because people don't study mixed states much but observational evidence that antidepressants are not helpful in mixed states and can actually make patients more suicidal i think the evidence that antidepressants cause suicidality often reflects antidepressants causing or worsening mixed depressive states next slide so when he when kukopoulos treated these patients he was able to treat 97 of them without any standard so-called antidepressants instead they got mood stabilizers dopamine blockers or tech ect and his hamilton depression rating scale scores decreased markedly from severe depression to mild 28 to 8. half the patients were completely cured and had no further episodes at all and this was with over one year of follow-up so he showed that you can treat unipolar and bipolar patients without giving antidepressants to almost anyone and you can make half of them completely improved and this is because mixed states and respond well to mood stabilizers and dopamine blockers but actually worsen or don't respond at all to standard antidepressants and mixed states are so common next slide now the last concept here is mood temperaments affective temperaments dysthymia cyclothymia hyperthymia it was described earlier they are biologically and genetically related to the manic depressive spectrum these are essentially mild versions of mania and depression when you talk about creativity these are the patients who are creative the ones who have mild traits now sometimes family members will have um just the mood symptoms sometimes they have mood episodes and the symptoms i'm going to show you the temps scale which is a useful scale to assess this in a minute next slide temperaments are constant not episodic now when the family members sometimes just have the temperaments they may not have any other episodes and usually those persons do not get clinical treatment often they are very creative successful people as i i've also written about that in the book about political and military leaders many of them have these mood temperaments some of them have full-blown bipolar illness or unipolar depression but they often have the mood temperaments as well these mood temperaments is the baseline personality of patients with mood episodes so patients might have recurrent depressive episodes but their baseline personality could be manic all the time that means they have hyperthymia and yet that's not bipolar illness and they're not diagnosed with bipolar illness and it's fine but it is manic depressive illness sometimes patients will um have hyperthymia or cyclothymia for 40 50 or 60 years before they have their first depressive or manic episode so we frequently see patients at age 60 with a first depression or 50 with the first mania and we say oh that's odd and neurological and medical workup is normal but often they've had hyperthymia or cyclothymia for their entire life before that so the real onset of the mood illness is not age 50 or 60 in those patients but rather it's age 10 or age 5 when their cyclothymia and hyperthymia began if you have these manic temperaments especially cyclothymia and hyperthymia you're at increased risk of getting manic on antidepressants that's that's pretty well proven now next slide the temp scale has been developed by kiskal and colleagues to assess these mood temperaments it's really a wonderful scale i'm just showing you a picture of it you can download it from our website what it's what we've done there is we've converted the scale to easy use it's a self-report by patients 50 items this is the one we use they fill it out for a quickly in a few minutes i have them fill it out i have all my patients fill this out before my first appointment next slide there's a scoring guide as well on the website and once you score it you can list how many of the items for each temperament they meet and i don't use the irritable temperament much but the dysthymic cyclothymic hyperthymic are useful we've done some research uh that has shown that a 75 threshold of of items is very likely to have that temperament sometimes 50 or more may also be be relevant i've seen patients who have 100 of the items and that's when the temperaments clearly are useful next slide this is some of the research i did with my friend paul bohringer who you may know from the university of chile and where we took the attempts and applied it in our clinic at tufts and we found that's how we found the 75 cutoff as being useful using that cut off about half of the patients with mood illnesses in our clinic at tufts had no affective temperament but a half did have one of them and the most common was dysthymia followed by hyperthymia um you'll notice that many people do not have affective temperaments so it's not this is the idea here is not that everybody has it but the idea is that it is actually quite common the other half who have it uh are often are generally not diagnosed with it another point to make here the dsm system even though it includes the term cyclothymia and dysthymia it excludes hyperthymia so most people don't pay any attention to constant manic traits as an affective temperament and dsm sets up these temp these what are temperaments as quote-unquote disorders which is another meaningless dsm term in s in so-called used to be called axis one so you had to diagnose cyclothymic disorder or dysthymic disorder as an alternative to bipolar disorder people don't usually diagnose them as comorbidities although they could but the idea that when presenting here is that these are not diseases or disorders these are temperaments these are personality traits and they are present with or without bipolar disorder or unipolar depression so you can have bipolar illness if you want to use dsm terms bipolar illness with dysthymia bipolar illness with hyperthymia you can have unipolar depression with hyperthymia unipolar depression with dysthymia as i said okay next slide so the differential diagnosis here that i've in my current practice i find extremely helpful is that many of the patients that in the past we've tended to think about as having personality disorders especially borderline uh like the anti-bipolar imperialists in canada like to talk about i would say there's borderline imperialism but they they don't seem to have an issue with that but personality disorders are often diagnosed in people who have mood temperaments so if you're going to diagnose someone who has labile moods as borderline then you're going to diagnose every person with cyclothymia as borderline also so-called attention deficit disorder and so-called generalized anxiety disorders are diagnosed in people with mood temperaments because when you have a mood temperament we all know that depression can cause anxiety or poor concentration and mania can cause poor concentration and anxiety as well so if you're constantly having manic or depressive traits as part of cyclothymia or manic traits as part of hyperthymia usually you have poor attention and since we're not diagnosing mood temperaments instead those patients get diagnosed as having attention deficit disorder often you're anxious since we're not diagnosing mood temperaments those patients get diagnosed with generalized anxiety disorder well what treatments do they get if they have generalized anxiety disorder they get serotonin reuptake inhibitors well that is an antidepressant and as we said antidepressants actually worsen cyclothymia and hyperthymia so their anxiety doesn't get better if they are diagnosed with attention deficit they get amphetamines well amphetamines actually worsen anxiety and they worsen mania so that often makes their attention worse or at least it can make keep them from having full benefit we actually did a study of this recently have not been able to get it published yet but i want to present some of our data looking at attention deficit disorder in adults which has been misdiagnosed and is instead likely mood temperaments next slide and in terms of personality before i show you that in terms of personality disorder issues i think the key distinction to be made is whether or not a patient has a course of illness consistent with personality disorders mainly having sexual trauma in the past and also a genetics consistent with personality disorder versus affective temperaments people with affective temperaments have a genetics for bipolar illness and unipolar depression which is the same thing as manic depressive illness they have a genetic for severe mood illness people with personality disorder don't so the issue is not mood lability suicidality self-cutting all these issues that everybody focuses on to diagnose borderline personality unstable relationships these are non-specific and not helpful and should not be the basis for diagnosing borderline personality because it overlaps with other things like bipolar illness and mood temperaments the distinction should be made on is there sexual trauma and what's the family genetics and as we've written about those two things do make the distinction well next slide so in our study to finish on attention deficit we took all the patients who came to our clinic at tufts 87 people who had been treated with amphetamines were diagnosed with attention deficit we gave them the temp scale we had a control group that were not treated with amphetamines the next slide and the frequency of affective temperaments in the patients who've been diagnosed with attention deficit or got amphetamines was very high for cyclothymia as you can see here and 95 of these people met criteria for one or other of our affective temperaments next slide in contrast in the control group 50 of people had no affective temperament at all so the point here is almost everybody who's labeled with adult attention deficit disorder in our clinic at least had an affective temperament and i'm not going to actually i think that i'm not going to yeah i do i'm not going to show you the slide uh further data from the study but when we looked at their treatment outcomes again it's observational not randomized we found that the patients with the affective temperaments did not do very well with amphetamines and that again gets at the idea that the they don't have attention deficit illness so-called and therefore amphetamines aren't the solution what is the solution for affective temperaments next slide and my final slide uh there's very little research on this but i'll tell you based on my clinical experience and based on the little bit of research that i'm showing you here low dose standard mood stabilizers valproate and lithium levels that are about half the usual levels used for bipolaromas are very effective if people mainly have affective temperaments of cyclothymia and hyperthymia it may be that low dose dopamine blockers also would be effective there are no studies on that but that is consistent with my clinical experience so to summarize um i think the concept of a manic depressive spectrum really is about rejecting the dsm distinction between bipolar illness and major depressive disorder which has been disproven but because dsm is unscientific and the psychiatric leadership in the united states refuses to change it uh it misleads clinicians and researchers and instead of speaking about the bipolar spectrum and accepting the concept of major depressive disorder i think we should reject the concept of major depressive disorder and the term bipolar spectrum should be understood in a concept for your attention thank you thank you very much thank you very much very interesting your lecture thank you very much um so now we'll have oh excuse me bueno muchas gracias doctor gamey por su por su presentación eh vamos a bueno primero que nada agradezco a usted por por tomarse la molestia de acompañarnos desde boston en esta presentación también agradezco mucho la presencia y y la participación también de los ponentes el doctor bernardo cano el doctor santiago estuqui el doctor donald cabrera agradezco mucho a todos los participantes de este evento vamos ahora a pasar en los minutos que nos quedan a una de las partes más interesantes que es eh la resolución de las interrogantes que han podido estar teniendo bueno se han recibido varias interrogantes voy a poner algunas para que al público para que alguno de los ponentes pueda ilustrarnos y si es que hay alguien algún otro de los ponentes que de repente tenga otra opinión por favor eh 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 siéntanse libres de poder expresarla la idea acá es eh expresar eh libremente sin de una forma a discutir ¿no? sin sin necesidad de llegar a más muy bien eh vamos a ver déjenme tenemos varias preguntas creo que vamos a ponerlas ya muy bien entonces tenemos una pregunta de Marco Macavilca pregunta él ¿qué opinan los expositores sobre el concepto actual de depresión mayor que incluye las llamadas depresión reactiva, distimia, melancolía y depresión psicótica? Bueno esta pregunta eh ya la ha respondido el doctor Gaimil pero sin embargo sería interesante escuchar eh justamente qué opinan los otros expositores al respecto eh eh doctor Ignacio si puedo opinar lo escuchamos muy bien bueno primero eh felicitar al doctor Gaemi eh muchas gracias doctor Gaemi por su brillante exposición es muy ilustrativa y nos ayuda a centrar un poco más en las diversas controversias que ofrece este trastorno el trastorno bipolar maníaco depresivo eh yo estoy muy de acuerdo en que hay controversias sobre el intento de clasificar la sintomatología que se presenta en un trastorno que tiene eh muchas formas de presentarse y que no es el único trastorno mental que tiene estas características recordando sin hacer comparación pero eh bajo estos nuevos conceptos el espectro autista por ejemplo eh la gran diversidad de sintomatología que hay por lo tanto también eh la depresión mayor como también el trastorno bipolar trastorno bipolar uno trastorno bipolar dos siempre ha ofrecido y digo desde que aparecen en las clasificaciones siempre han ofrecido algunas dificultades que no siempre han resuelto o ayudado a diagnosticar mejor por lo tanto el camino todavía falta por recorrer en cuanto a los semiólogos observadores investigadores y esa es una tarea para todos que nos hace necesario tipificar mejor para poder tratar mejor y una forma de hacerlo es la única es la investigación en el campo clínica hemos encontrado de que los grupos etarios por mi experiencia en niños y adolescentes eh ofrece algunos matices que pueden ayudar a conflictuar un poco más estos intentos de definición porque hablar de hablar de depresión mayor en un niño muy pequeño por ejemplo de cuatro años de edad resulta un esfuerzo grande de acomodar la sintomatología a estas clasificaciones que lo que pueden hacer es esquematizar con alguna finalidad basada quizás quizás en la codificación más que en el beneficio terapéutico que se pueda hacer creo y esto lo pongo a consideración que una manera de resolver estas controversias eh en las clasificaciones que no han terminado y que seguirán habiendo es centrar la atención no en el diagnóstico ni tampoco en los síntomas mucho menos en el tratamiento mejor es que centremos la atención en la persona y ahí vamos a encontrar de alguna manera una resolución mejor eh creo que a través de ese centrados en la persona del paciente vamos a poder ayudarlo mejor y tomar solo como referencia estas clasificaciones clasificaciones que nos ayudan a informatizar y a clasificaciones que nos ayudan a informatizar y a codificar y quién sabe a ayudar o no ayudar a las gestiones sanitarias ¿No? Es nada más eso, Ignacio, espero haber contribuido eh en algo a esa pregunta que se hizo. Gracias. Gracias, gracias, doctor Cano, ¿Alguno de los otros opositores? Sí, adelante, doctor Cano. Sí, adelante, doctor Cano. Gracias, sobre la pregunta que ha hecho el doctor Macavirca, eh sí, yo también pienso que el concepto de depresión se ha ido ampliando definitivamente eh a lo largo del tiempo eh en algún momento se diagnosticaba depresión solamente a casos graves en personas que se han ido ampliando definitivamente eh a lo largo del tiempo eh en algún momento se diagnosticaba depresión solamente a casos graves en personas que se han ido ampliando definitivamente. que requerían internamiento, pero en actualidad el diagnóstico se se reparte libremente y eso lleva pues a un uso masivo de antidepresivos, eso estoy totalmente de acuerdo. inclusive si revisamos las sucesivas ediciones del DCM en la en la última eh la por ejemplo la condición que se ponía antes como criterio de excluir el duelo actualmente ya no existe como criterio, simplemente una nota al pie. entonces eso da lugar pues a que se eh como decía como dije en mi exposición refiriéndome al espectro bipolar a que se incluya cada vez más personas dentro del diagnóstico de depresión y termine hablándose de epidemias de depresión con el consiguiente uso masivo de antidepresivos y ansiolíticos. eso no más quería decir gracias. Muchas gracias doctor. Muy bien. Eh. ¿Algún comentario doctor. Si no pasamos a la siguiente pregunta. No. No más. No más. No más que había dicho. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Eh. Bueno. Este es. La siguiente pregunta es esta. ¿Cómo podríamos saber. Que no se trata. Eh. Perdón. Perdón. Disculpe. Ya. En una persona que tiene temperamentos. Como expuso. Doctor Raemi. En una persona que tiene temperamentos. Eh. Convendría. Diagnosticarlo. Y tratarlo terapéuticamente. Sería beneficioso. Deagnosticarlo. Como una condición. Perpetua. A una persona. Que de repente. Teniendo eso. Haga un episodio depresivo. Que de repente. Se ha aislado. Y no se repita. Si eso es la situación. Entonces. No tiene un temperamento afectivo. Temperamento afectivo. No ocurre de repente. Siempre existe. Desde la niñez. Hasta la vejez. Y no es un. Algo que nosotros. Hacemos. Es algo que. La naturaleza. O Dios hace. Nosotros solamente. Diagnosticamos. Ok. Bien. Algún comentario. De alguno de los. Otros ponentes. Si no. Paso a la siguiente pregunta. Muy bien. Tenemos. Otra pregunta. De la doctora Morales. Refiere. Para llegar. A que Falret. Y Balayer. Y Krepling. Hablen de locura circular. Folía doble form. Psicosis. Maníaco. Depresiva. Llevó siglos. No creen que el término. Trastorno bipolar. Este siendo usado. Inadecuadamente. Para. Condutas y emociones. Que no necesariamente. Son patológicas. En la actualidad. Hablar de un espectro. Que bueno. Yo. Añadiendo. Quizá. Podríamos hablar. Esto del espectro. Maníaco. Presivo. Incluso. Haría dudar. De la propiedad. De la psiquiatría. Para realizar. Diagnósticos. Si incluimos. Varias. Entidades. Dentro del espectro. Hay algún comentario. De alguno. De los. Comentes. Yo puedo. Empezar. Yo pienso. Hay mucha. No hay. Una razón. Para tener. Un miedo. De. Hacer un diagnóstico. Y decir. Es patológico. O no. Es patológico. El hecho. Es que. Todo el mundo. Tiene. Estados. De ánimo. En pensar. Que hay. Una cosa. Normal. Que es totalmente. Diferente. De lo. No. Tiene razón. Y. Los datos. Científicos. No son así. De hecho. Hay. Un. Porcentaje. De la población. Que tiene temperamentos. Que es. Quizás. 10 por ciento. Quizás. 20 por ciento. Pero no. Estamos hablando. De 80 por ciento. O 90 por ciento. Hubiera sido. Muy. Si la mayoría. De la gente. Tenían. Temperamentos. Estos afectivos. Entonces. Todo el mundo. Hubiera sido. Muy creativo. Y. Todo el mundo. Hubiera sido. Sido líderes. En todas cosas. Pero no son así. Es una minoría. Pero no es una minoría. De 1 por ciento. O 2 por ciento. Es eso. Que estamos. Diciendo. Y la otra cosa. Es que. Que. Temperamentos. Son partes. De la personalidad. Cuando los psicólogos. Hacen estudios. De rasgos. De personalidad. Personalidad. No están. Haciendo. Patología. Están. Haciendo. Una descripción. De. De los rasgos. De la población. General. Y. Es lo mismo. Aquí. Estamos. Estamos. Describiendo. Rasgos. De personalidad. Que. A veces. Se pueden. Unirse. En un temperamento. Afectivo. Y. Eso. No es una enfermedad. No es una patología. Ni. Necesariamente. Requiere. Tratamiento. Como dije. La mayoría. De esos pacientes. No llegan. A ser tratados. No ven. A ningún. Clínico. Pero lo que. He dicho. Es. Si vienen. Y si. Tienen. Temporamentos. Se pueden. Tratarse. Con. Dosis. Muy bajas. Estabilizantes. Pero. En la mayoría. De casos. No llegan. A ser tratados. Porque. En su propio. Juicio. No es necesario. Entonces. No estamos. Haciendo. Una. Patología. De esa gente. Gracias. Al. El doctor. Bernardo Cano. Quería. O algún otro. Ponente. El doctor. Estudio. Alguien. Desea comentarlo. Bueno. Ignacio. Solamente. Añadir. Que. El trastorno. Bipolar. Como. Lo conocemos. En la clínica. Sobre todo. En una emergencia. Psiquiátrica. Donde llega un paciente. Con. Toda la sintomatología. Entonces. Estamos. Frente. A una crisis. Maníaca. Con grave riesgo. De. Suicidio. De. Autoagresividad. O de. Heteroagresividad. Y. Indudablemente. Ese paciente. Tiene un diagnóstico. Eh. Que le produce. Un enorme. Sufrimiento. Y un daño social. A él. Y a su entorno. Y que amerita. Una intervención. Terapéutica. Ahora. En qué. Medida. Esto puede ser. Mucho menos. Notorio. Ahí viene. Eh. Como. Deslindar. Es como. Una fotografía. Podemos. Ver. Un paciente. Que está. En una. Amplia. Producción. Laboral. Creativa. Que. Lejos. De. Sufrimiento. Más bien. Le es muy. Beneficioso. Pero. Eh. No sabemos. En qué. Momento. Esta persona. Esa. Hipomanía. Puede ser. Una. Vulnerabilidad. Solo. Falta. Ponerle. Los. Estresores. Pertinentes. Para. Desencadenar. Una. Entonces. También. Hay que verlo. Desde esa. Perspectiva. La depresión. Eh. Sobre todo. Cuando. El medio ambiente. Empieza. A trastornarse. A trastocarse. Y a convertirse. En hostil. Para el sujeto. Y eso. Puede ocurrir. En cualquier momento. De allí. Que. El acompañamiento. Terapéutico. La psicoterapia. En personas. Que están. En un nivel. Estable. Eh. Es recomendable. Para. De alguna manera. Las personas. Tengan. Mejores. Formas. De defenderse. Cuando. Están. Bajo. El peso. Del estrés. Para. No. Desencadenar. Una. Posible. Cris. Esos. Límites. Lo determinará. La experticia. Del terapeuta. Del médico. De preferencia. Del médico. Psiquiatra. Porque. Este. Estar. Atentos. A cómo va. La evolución. De esa persona. Que puede ser. Muy productiva. Durante. Mucho tiempo. En qué momento. Puede. Desatar. Una crisis. Bueno. No sé. Si eso. Contribuye. A la pregunta. Pero. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Doctor. Bueno. Yo también. Quisiera. Comentar algo. La pregunta. Que ha hecho. La doctora. Morales. Me parece. Muy interesante. Yo. La respondería. En dos partes. En primer lugar. Que. En principio. La idea. Del espectro. No es mala. En teoría. Al menos. No podemos. Plantear límites. Precisos. Para los. Trastornos mentales. Y en realidad. Tampoco. Para las enfermedades físicas. No. Pero quizás. En los trastornos mentales. Esto sea más. Notorio. Por eso. Sí. Pues es. Es. Válido. Hablar de un continuo. Que va desde. La normalidad. Hasta la patología. Pero creo que el problema. Es cuando. Lo definimos. Desde la patología. Y terminamos. Abarcando. A un número. Grande. De personas. Como ya lo dije. En mi exposición. Ahora. En particular. Yo sí. Coincido. Con el doctor. Gaemi. Que quizás. El término. Bipolar. Bipolar. No sea. El más adecuado. Porque nos da la idea. Pues. De una pila. Perdón. Por la. La comparación. Tan. Tan. Tosca. Quizás. Pero. Cuando hablamos. De dos polos. Opuestos. Que es. Esta idea. Prende. Por supuesto. Por eso. El término. Bipolar. Y sobre todo. La palabra. Bipolaridad. Prende. Tanto. En el público. No. 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 Después. Por lo tanto. No. 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 que está invitado a revisarlo. Yo también quería participar, más que todo para complementar lo que mencionaba también el doctor Cano. En relación a cómo se presentan las patologías, básicamente es un continuo. También quería responder la pregunta anterior de qué pasa cuando una persona tiene un temperamento y este se altera. Ahí viene algo muy curioso y una de las definiciones más básicas que nosotros tenemos cuando hablamos de enfermedades en psiquiatría. Existe lo que es la normalidad, que generalmente es una definición estadística que nosotros usamos. Lo que viene a ser la anormalidad, que generalmente es la minoría dentro de esta definición. Y lo que viene a ser lo patológico, que esto puede aparecer o desaparecer dependiendo de la condición en la cual se encuentra la persona. Generalmente esa es la parte que nosotros tratamos. Y esta parte, lo patológico, puede estar concadenado ya sea por estresores externos, o sea, dependiendo de situaciones diversas que las personas puedan vivir, lo cual puede ser proclive o causar una crisis, por ejemplo. O debido a cambios internos en la persona. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de depresión, esto está muy relacionado con cambios inflamatorios dentro de la persona, o sea, manifestaciones inflamatorias que van a causar este tipo de sintomatología en algunos casos. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de lo que viene a ser trastorno bipolar, también como lo explicó el doctor Gaemi, estamos hablando de cambios en lo que viene a ser la economía, en la cantidad de energía que maneja la persona. Puede tener un aumento de lo que viene a ser esta cantidad de energía y tener una manifestación de un cuadro manifíforme. O puede tener una disminución abrupta y llegar a lo que es una melancolía. ¿Sí? Más estos cambios, de por sí solos, también pueden sobreagregarse cambios debido a estresores externos que puede presentar una persona, lo que antes llamaban depresión doble. ¿Sí? Tener un cuadro melancólico sobreagregado, por ejemplo, a eventos estresores que puede tener y hacer que esta melancolía tenga una combinación con una depresión neurótica, por ejemplo. Tiene una sintomatología muy variada, por lo que va a predominar siempre van a ser los cuadros mixtos, o en su mayoría, que es lo que uno puede esperar, por ejemplo. Cuando hablaban por la parte de los temperamentos, básicamente los temperamentos se van diseñando en cuanto a la persona por la epistasis que va a tener durante su formación, igual que el carácter que va desarrollándose por los cambios epigenéticos que va a tener la persona. Y esos van a depender de qué tan bien se adapte a su entorno o no, o si las maladaptaciones van a generar cierto tipo de comportamientos que tal vez no sean adecuados en el entorno donde esta persona se desenvuelve, más no significa que no puedan ser útiles para cierto tipo de entorno o situación que tenga que enfrentar en algún momento. Ello también va a hacer que sea un poco difícil diferenciar qué es patológico y qué no es patológico. Eso va a causar, por ejemplo, que en algunos casos sobremediquen a personas que no deben ser medicadas. Y nos lleva a la pregunta de si debo tratar o no a esa persona. Pero lo que sí se recuerda, por ejemplo, cuando nosotros abordamos a un paciente en psiquiatría, es restablecer el orden o tratar de restablecer el orden previo que tenía esta persona. Básicamente establecemos un soporte. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un soporte que viene a ser casi la base de cualquier abordaje psicoterapéutico, generalmente muchas de estas sintomatologías que queremos medicar, por ejemplo, no es necesario medicarlas, porque esa mala adaptación probablemente pueda corregirse. O sea, si se debe tratar de por vida una patología, es algo muy cuestionable. Va a depender de qué es lo que yo estoy viendo o qué es lo que yo estoy patologizando. Más que todo, quería participar de esa manera. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Entonces, si no hay alguna otra participación, pasamos a la última pregunta, porque ya estamos sobre la hora. Vamos a resolver una última pregunta. de Humberto Maldonado. ¿Qué comentarios tiene la mesa sobre la nosología de los llamados trastornos de ansiedad, del grupo de los trastornos de ansiedad en relación al espectro maníaco depresivo? O, bueno, espectro bipolar, para los que defienden del espectro bipolar, ¿no? Ellos también tienen en el centro de su fenomenología a la psicomotricidad, ¿no? ¿Cómo podrían tener relación estos trastornos con el espectro de maníaco depresivo? Pues, ansiedad, en mi opinión, es el fiebre de psiquiatría. Como en medicina, fiebre no es un trastorno, pero es un efecto de otra cosa. Es lo mismo con ansiedad. Usualmente no es un trastorno. El hecho, la palabra trastorno no tiene ningún sentido. Es creado por DSM-III para decir que todas las cosas son lo mismo o no podemos decir cuáles son las cosas. Entonces, el uso de la palabra trastorno es algo que no nos ayuda en entender esas cosas mejor. Trastornos de ansiedad no existen. Enfermedades de ansiedad, quizás. Quizás gente con obsessive-compulsive disease tienen una enfermedad. Pero el trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, está creado de nada. Tiene ningún raíz en datos científicos. Ustedes pueden leer las fuentes que les había dado. Estaba creado por razones puramente sociales y políticas en DSM-III. Y también pánico, también no es una enfermedad. Es un síntoma que puede ocurrir en diferentes estados de ansiedad. La mayoría de estados de ansiedad ocurren con estados de ánimo. Ocurren con depresión o manía. O ocurren en psicosis. O pueden ocurrir por razones médicas. O pueden ser rasgos de personalidad. Porque el neuroticismo es un rasgo de personalidad. No es un trastorno. Pero el DSM-5, los líderes de DSM-5, no dejaron que cambiaran la nosología para introducir rasgos de personalidad. Entonces, mi respuesta es que en la mayoría de casos, la ansiedad es un efecto de estados de ánimo. O de otras enfermedades psiquiátricas. O es un rasgo de personalidad. Y en la minoría de casos, sí hay alguna gente que tiene enfermedades obsesivo compulsivo. Pero fuera de eso, no hay nada más que se puede decir es una enfermedad de ansiedad. Muchas gracias, doctor Gaim, por su respuesta. ¿Alguno de los otros ponentes desea comentar algo al respecto? Bueno, solamente agregar que en medicina, en nuestro campo de la salud, siempre está la posición de reducir a conceptos como el trastorno bipolar, la bipolaridad que hemos estado comentando hace un momento. Muchas veces son atajos de la ciencia para cubrir lo que no se sabe, lo que no se conoce. Y en psiquiatría hay muchos aspectos que debo reconocer no conocemos, como la etiología de los trastornos. El no conocer la etiología y que tenga esta característica de multifactorial y poligénico es parte de nuestra área, que es la psiquiatría. Porque muchos de los que nosotros vemos no son enfermedades, como bien decía el doctor Gaemi, sino trastornos que denotan una falencia. Es decir, algo nos falta conocer. Porque en el momento en que conocemos las causas, el factor etiológico, en ese momento deja de ser un trastorno psiquiátrico y pasa a ser un trastorno probablemente neurológico. Entonces, con las sintomatologías que se presentan, si hacemos que cada síntoma se convierta en un trastorno, puede ocurrir también de alguna manera esos reduccionismos que lo que hace es facilitar o tomar atajos para entender o pretender entender algo que definitivamente no tiene toda la base para su comprensión. Creo que eso enfrentamos en este camino por el querer saber. De ahí que viene esto desde una perspectiva epistemológica, que nos hace ver la fenomenología del problema, como el doctor Stucki nos lo plantea, ir a la parte histórica de cada entidad que se nos viene, de acuerdo a nuestros pacientes, con la necesidad de conocer, conocer en profundidad. Y esa en profundidad nos lleva a ampliar las cuestiones, las preguntas. Y nos acerca, continuamente nos va acercando, pero cuanto más nos acerca al conocimiento, entramos en controversias. Por eso es que la ciencia tiene mucho de estos cuestionamientos, porque de eso se alimenta la ciencia. Bueno, bienvenida sea esa fórmula, porque eso hace que la psiquiatría esté viva. Y con estos aportes, lo que hace es invitar a la investigación, invitar a ver desde varias perspectivas el fenómeno. Bueno, ese es el aporte. Gracias. Muchas gracias, doctor Cano, por su aporte. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación de alguno de los ponentes? A mí me gustaría participar, Ignacio. Adelante, doctor. Bueno, en relación a lo que vienen mencionando, se puede hacer un simil, por ejemplo. Cuando hay una persona que tiene, no sé, una temperatura por encima de 38 grados centígrados, generalmente nosotros tomamos eso como una fiebre. Sí, y una fiebre es un síndrome. Y el síndrome tiene múltiples causas. Si nosotros usamos un antipirético, esa fiebre va a desaparecer, pero va a regresar nuevamente. Y yo voy a seguir tratando esa fiebre. Generalmente, en psiquiatría es algo que nosotros vemos muy comúnmente. Ya le ponemos el nombre de depresión o trastorno obsesivo compulsivo. Y básicamente empezamos a dar sintomáticos. Empezamos a tratar un síndrome obsesivo compulsivo abordando solo lo que son obsesiones o lo que es el comportamiento alterado de esta persona. Cuando nos centramos en una depresión, nos enfocamos en el estado de ánimo, de que está triste. Y no vemos por qué está triste o qué lo ha llevado a eso, o si es su contexto o es otra cosa. Y básicamente estamos tratando síndromes como si fueran enfermedades. No los agrupamos. Si vemos una persona y le damos cinco diagnósticos. Ponemos que tiene un trastorno depresivo mayor, tiene un TOC, y encima es una persona con TDAH. Y no abordamos de manera integral ese fenómeno. No vemos por qué está deprimido o de qué forma empezó este trastorno obsesivo compulsivo. Mal llamado trastorno obsesivo compulsivo debería ser el síndrome obsesivo compulsivo. Puesto que la causa que puede haber generado esto puede ser diversas. Puedo estar frente a una epilepsia. Puedo estar frente a una persona con una enfermedad de pandas. Puedo estar frente a cualquier cosa. No veo la parte metabólica de esta persona. Y simplemente me dejo guiar y, no sé, le doy Prozac. O le doy Solof. Y me quedo ahí. Eso es un vicio que nosotros en psiquiatría hemos ganado con el tiempo. Básicamente cada año empiezan a aumentar más patologías mentales, pero las personas seguimos siendo los mismos. Nos encontramos con mucha más variedad y mucha más cantidad de patologías y mucha más cantidad de medicamentos en nombres a veces. Pero más el paciente sigue siendo el mismo, la sociedad se sigue desarrollando y nosotros no nos adaptamos a esos cambios. Por ejemplo, en el área que yo veo, que más que todo es patología traumática, muchos de los abordajes que nosotros usamos son abordajes de 1800 y funcionan porque están centrados en la raíz del problema muchas veces. Y actualmente tienen validez y tienen evidencia en base a eso porque son fenómenos fisiológicos que se expresan a través de síntomas neuropsiquiátricos. Y si nosotros abordamos el problema fisiológico, vamos a poder corregir lo que está pasando. Por ejemplo, si empezamos a hacer una revisión sobre lo que viene a ser depresión, vamos a encontrar como base alteraciones inflamatorias que van a manifestarse de distintas formas. Si empezamos a ver, por ejemplo, trastorno bipolar, vamos a encontrar alteraciones en ciclo circadiano. Y nosotros no tratamos el ciclo circadiano. Muchas veces lo dejamos pasar. Por ejemplo, una cosa muy común que aquí en Perú nosotros no vemos por la latitud en la que estamos, ya que estamos cerca al Ecuador, son los virajes que se dan de manera estacional, por ejemplo, en otras zonas, como lo que es, por ejemplo, en el hemisferio occidental, que es en el hemisferio norte, o más pegado hacia lo que viene a ser Chile, porque nosotros no tenemos ese cambio tan variado por la forma con la cual rota la Tierra y no vemos esa variación. Pero sí lo vemos, por ejemplo, cuando un médico tiene, por ejemplo, trastorno bipolar y se trasnocha haciendo guardias, hace guardias, y después se encuentra disfórico casi todo el año. Esas cosas sí las vemos, pero, por ejemplo, no las tomamos en cuenta. Y mantenemos, por ejemplo, el trastorno bipolar, que la verdad yo uso el nombre porque es más fácil recordármelo. Lo tomamos como si fuera una alteración del estado de ánimo y no tiene nada que ver con el estado de ánimo. Más sí se manifiesta a través del estado de ánimo, que es lo que normalmente nosotros podemos apreciar. Pero es como si estuviéramos viendo la punta de una montaña y no vemos ni siquiera la base o qué cosas hay alrededor de esa montaña y la dejamos pasar. Es algo muy curioso que nosotros vemos en psiquiatría. Y como uno de mis amigos bien dice, es porque no tenemos órgano. Y si no tenemos órgano, vamos a disparar a lo que podamos. Y es algo muy anecdótico, la verdad. Y eso nos diferencia, por así decirlo, de neurología. Aunque el neurólogo solo tiene una imagen, nosotros lo tenemos vivo. Y muchas veces no lo aprovechamos. Solo eso. Gracias. Ignacio, si puedo añadir algo muy rápido a Dr. Cabrera y también al Dr. Cano. Estoy de acuerdo con la mayoría que se ha dicho. Para clarificar, es importante entender que hay dos tipos de fármacos. Fármacos sintomáticos y fármacos que afectan la enfermedad. Que modifican la enfermedad. La mayoría de nuestros fármacos son sintomáticos. Estoy de acuerdo con eso. Y pienso que debemos usar mucho menos que estamos usando. Pero sí, hay algunas enfermedades. El DSM tiene 400 trastornos. Pero de hecho, quizás existen 10 enfermedades en psiquiatría. Entre ellos, esquizofrenia, la enfermedad maníaco-depresivo, la enfermedad obsesivo-compulsivo, autismo quizás, y dos o tres más. Pueden ser que son, cada uno de esos pueden ser cuatro o cinco enfermedades. Es posible, pero son enfermedades. Por ejemplo, trastorno maníaco-depresivo es casi completamente genético. El medio ambiente puede afectar su evolución, pero la causa es casi completamente genético. No podemos decir que este gen o otro gen sí es poligenético, pero es solamente genético. Y desde este punto de vista es biológico. Y las genes tienen que ver, por ejemplo, con la sistema circadiana, como ha dicho el Dr. Cabrera. Litio tiene muchos efectos en la sistema circadiana, incluyendo el clock gene. Entonces, litio es uno de esos fármacos que tiene una modificación en la enfermedad, la enfermedad maníaco-depresivo. Y eso se prueba por la prevención de episodios de depresión y manía en contradistinción a los antipsicóticos y los antidepresivos. Una tercera parte de la gente que reciben litio no tiene ningún otro episodio en toda su vida. Y también en la prevención de suicidio y disminuir la mortalidad que los otros fármacos no hacen. Esos son efectos que solamente se pueden ocurrir cuando uno está modificando la enfermedad. En ese sentido, somos como el resto de medicina cuando estamos tratando la enfermedad maníaco-depresivo con algo como litio. Pero en la mayoría de tratamiento, en la mayoría de tratamiento, en la mayoría de la práctica, estamos usando muchos fármacos solamente sintomáticamente y muchas veces no hay enfermedades. Es cierto, y hay que tener más atención a la persona y a las intervenciones más psicoterapéuticas y aún sociales. Y desde este punto de vista, soy de acuerdo con nuestros colegas hoy también. Gracias. Muchas gracias, doctor Gaemil, por su respuesta. Bueno, hace un rato no tenía audio. También gracias, doctor Cabrera. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Si no, para dar concluida la sesión. Aunque si lo permiten, si lo permiten el público, aunque nos estamos haciendo un poco del tiempo, el público y los ponentes, no sé, algunos de los ponentes si es que lo permiten. Quería hacer una pregunta más respecto a la psicosis. Se ha tocado la parte maníaco-depresiva. Se sabe que hay en las partes que pueden llegar a ser psicosis, ¿no, ambas? ¿Cómo podría ser también para diferenciarse otros fenómenos psicóticos de este espectro? Si bien es cierto podemos diferenciar fenómenos como la ansiedad, como se ha visto, como el TDAH, pero psicosis que ocurren como una psicosis cicloide o psicosis que ocurren en situaciones como esquizofrenia, ¿no? Que son crónicas, pero que tienen estas presentaciones de agitación psicomotriz, ¿cómo es que se podría separar ese espectro de un espectro psicótico de esa forma? Pues, desde mi punto de vista, que es semejante a Krappelin, se puede describir la enfermedad desde el punto de vista de activación psicomotor en episodios de enfermedad, de depresión o manía o estados mixtos, que son episodios que van y vienen. Se puede existir ansiedad, se puede existir psicosis, se puede existir obsesiones, se puede existir muchas cosas, pero esos son epifenómenos, esos síntomas son opcionales, no son centrales a la enfermedad. Esta fue la idea de Krappelin, eso yo pienso que es, los datos científicos mejores que tenemos apoyan esa idea. Es posible que hay dos o tres formas diferentes de la enfermedad o dos o tres enfermedades diferentes en esta mezcla, que por ejemplo, es posible que la enfermedad bipolar con psicosis es algo diferente genéticamente que la enfermedad bipolar sin psicosis. Es posible, pero no sabemos todavía. Por ahora se puede decir que la psicosis por sí no es ni parte de la enfermedad, ni necesario para la enfermedad, ni tan importante desde el punto de vista diagnóstico. Puede ser importante por tratamiento o por otras cosas, pero diagnósticamente no cambia nada. Y esquizofrenia es una psicosis crónica y puede tener activación psicomotor, puede no tenerlo, eso no importa tampoco. Lo importante es que es crónica, no es episodico. Eso es la diferencia de Krappelin y genéticamente son diferentes. Entonces son diferentes en su genética, en sus cursos, por lo menos hasta un punto. Yo sé que hay un poco de, hay algunos datos que algunos de esos grupos también son semejantes en su genética, pero otros datos son diferentes. Entonces, mi respuesta es que es lo mismo que mi respuesta a la ansiedad. Eso, la psicosis es un efecto y no es en sí una enfermedad por sí. Es importante saber si es episodico o crónico o tiene otras raíces también. Gracias, doctor N. Bien, ¿algún otro comentario de alguno de los ponentes? Gracias. Muy bien. Bueno, ya habiéndonos pasado un poquito de la hora, agradecemos la paciencia y la participación de los expositores. Agradecemos la participación del doctor Nacir Gaemi, que nos acompaña desde tan lejos. Del doctor Bernardo Cano. Del doctor Santiago Estuqui, que nos han acompañado con estas ponencias. Y del doctor Donal Cabrera, que nos ha acompañado también con la introducción. Y, bueno, de todos ellos que nos han acompañado en aclarar ciertas dudas y poder poner sus puntos de vista diferentes. También quiero agradecer mucho a todo el público presente que ha podido acompañarnos estos momentos y ha estado bien interesado con sus preguntas. Espero que puedan haber capturado muchos conceptos dentro de esta ponencia, dentro de este simposio. Por último, quiero agradecer también al comité organizador, a mis compañeros que me han apoyado, a Kenny, a Miguel, a Grecia. Agradecer a Jeff, que nos ha podido brindar la traducción. Agradecer a la doctora Vargas y al Hospital Arcorrera, que también nos ha apoyado. Al ingeniero Héctor Aguilar, que nos ha apoyado también con la plataforma. Y, bueno, a todos en general por estar acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Dr. Remy. Nos vemos en alguna otra ocasión. Este video, esta sesión, la vamos a colgar en YouTube. En la página de telecapacitación, si no me equivoco. De misa, pero de todas maneras nos pueden ver en el grupo del evento. Muchas gracias a todos. Que tengan unas buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dr. Remy. Muchas gracias, Dr. Remy. Gracias a todos. Cabrera. Gracias, Dr. Stucki. Fue un honor compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, Fernando. Gracias, Dr. Stucki y Dr. Cabrera. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias.